Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he ido en el canal y en este caso vamos con el primero de una serie de vídeos nuevos que tengo pensado traer al canal. Hay muchísimo contenido de cómo jugar un líder, que si deck profile, que si gameplays, que si tips, etcétera, etcétera, pero no he encontrado tanto contenido y mucho menos en español acerca de cómo jugar contra cada uno de los líderes, contra cada uno de los decks y he decidido empezar esta serie con cómo ganar, cómo jugar contra Enel, pero iremos trayendo el resto de los líderes, que si Luchi, que si Black Yellow, que si Nami, que si Bonnie, iremos trayendo poco a poco los líderes del meta, los líderes que estén más utilizados, obviamente, no voy a hacer a lo mejor una contra el Garp rojo-negro, porque es algo ínfimo que no se toca, pero sí que iré trayendo contra todos los decks meta importantes. Para el vídeo de hoy, que es el de Enel, me he traído a uno de los mejores jugadores que conozco, que es Isidav, que muchos también ya lo conoceréis. ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Y nada, vamos a empezar un poco y to ya con lo que es la guía anti-Enel de cómo ganarle a la maldita cucaracha esta, que lo primero de todo que tenemos que saber de cara a cómo, narices, jugar contra Enel es qué hace Enel. Enel es un líder cucaracha, es un líder muy duro, es un líder que juega late game tranquilamente, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es esto? Su efecto del líder. El efecto del líder de Enel lo que implica es que durante el turno de tu oponente, una vez por turno, cuando tu total de vidas llega a cero, añades una carta del top de tu deck a las vidas y luego te traseas una carta de la mano, si es posible. En caso de que no te queden cartas en mano, no trasearías nada y te curarías igual. No es un coste, es un efecto extra que se hace una vez has completado la curación. Entonces, Enel, aunque no tenga cartas en mano, se puede seguir curando igual. Es muy molesto, sobre todo con todos los triggers que tiene, que veremos luego, todas las cartas de curación aparte que tiene, toda la mecánica que tiene, que lo hace ultra, ultra, ultra molesto. No sé si tú tienes algo más que comentar. No, eso que... ¡Qué asco! Cuesta mucho morirse, la habilidad es muy buena y sobre todo lo de que lo de trasearte una carta de la mano no sea un coste que el que tenga cero cartas en mano y te pueda seguir curando está bastante bien. Sí, porque quieras que no, es ciclo de mano, no pierdes cartas porque realmente si estás quitándote una de mano que puede ser un ladrillo que no quieras y te estás poniendo una carta en vidas que te puede salir trigger, que te puede salir un capón, evento de cero, etcétera, etcétera, counters 2000... Lo bueno que tiene eso con estabilidad, lo que hace Enel es robar cartas indirectamente. Por eso la mayoría de cartas llevan trigger, pues el beneficio de eso es, al igual Enel se pone o hay que quitarle 8 o 9 vidas en un game, con las veces que se cura y tal. Mínimo 5 tienes que pasarle. Sí, mínimo 5 hay que pasarle, correcto. Mínimo. Luego ya todo lo que se ponga de más y tal, tanto de su efecto como de las cartas que veremos que tiene, pues cicla bastante, bastante. Y bueno, vamos a ver un poco las cartas más importantes que tiene, ya entrando también con cartitas de OP8 y demás. Básicamente vamos a dividirlo en Early, Myth, Laygame y luego un poco hablar de los triggers, que ya os adelanto que los triggers no están todos porque hay demasiados, están los más relevantes quizás. La primera de todo tenemos a la flampe, que es la carta con la que todo Enel quiere abrir. Todo Enel quiere ver en su mano iniciar una flampe, mínimo. Es muy tonta. La bajas, te picas una vida, robas carta. Enel quiere bajarse vidas, Enel quiere robar cartas y es un counter 2000. Un más dos en mano, tremendo. Hay que tener en cuenta esto con Enel, que Enel lo que quiere es estar a dos vidas o menos para poder activar la mayoría de sus efectos que veremos ahora más adelante o activarlos más cómodamente. Y si lo puede hacer de manera que, o seamos nosotros quien le pegamos, que ahora veremos si hay que hacerlo o no, o tiene cartas como flampe, que le dan más mano, le dan más sustain, le dan más tiempo para llegar a sus cosas, pues es tremendo. Y encima ya que te va a contar 2000, es una vergüenza. Es un poco, sí, es un poco patata. Pero bueno. Luego tenemos a Bonnie, que esta es nuevecita, el soporte que le viene en 0-8. Es una carta que le da un turno 2, que antes era completa basura. En él solo podía pegar a cabeza en turno 2, o pasar, normalmente, o jugar otra flampe. O un ami de 6. Que es una tontería. Pero ahora con esta Bonnie tienes un turno 2 medianamente decente, es un 3-4000 counter 1000. Que si le pones un doncito, y el rival pierde una vida por la razón que sea, pues robas 2 traseas 1. Está muy bien. Y tiene trigger, robas 2 traseas 1. Está muy bien. Tanto de trigger como la carta en sí, está bastante bien. Entonces, obliga, es que puedes pasar a jugar a obligar al rival a no pillarse vidas. Así que es verdad que el turno en que la bajas, si la bajas en 3 dones, no tiene efecto. Entonces, quizás ahí no hay que pegar. Pero muchos decks, sobre todo los que tienen 5 vidas, la primera vida la quieren pillar siempre para no quedarse con pocas cartas en mano. Y la amenaza de esta carta en mesa, pues puede provocar eso. De que quizás haya que pensárselo más de una vez. Si ese ataque es un torrón de 5, hay que pillarlo o no. O sea, me parece mejor para la curva de... O sea, que está bien bajarlo en 3, dejarlo ahí. Luego ya vemos, incluso pegar de 5, no pasa nada. Pero luego ya sí que va a ser un poco más complicado quitarle la vida el turno siguiente. Pero en 4 dones, si la bajas por 4 y ya le pones el don y pegas de 5, vas a hacer que el rival tenga que... O sea, lo obligas a que juegue con poca mano o te va a dejar ciclar tu propia mano con el efecto de Bonnie si se pilla la vida. Con lo cual a mí me parece que está súper bien la carta. Y eso, el trigger es tremendo también. Así que es más 1 en mano. Y que te estaba dando la opción de jugar algo en esos turnos que antes en él no tenía la posibilidad de hacer. Entonces, hostia, siempre viene bien. Y luego tenemos a Onami. Hostia, a ver. Creo que esta carta ya la conocemos todo. El Vanis está bien. Turno que no tengas otra cosa, pues vale. Pero lo importante de esta carta es el trigger. Sí. A ver, también en el onplay hay que ir con mucho cuidado. Hay muchos decks. Yo que he jugado a Nami, en él es un matchup súper favorable para Nami, pero si una carta te la puede liar es esta. Entonces hay que ir con cuidado con el tema del Vanis. Sobre todo también en turnos que va a hacer Lethal y este tipo de cosas, esta carta puede ser muy clave. Y sí, lo que tú decías, el trigger obviamente es lo que más duele. Se carga un 5 por la cara. Sin más. ¿Cuántas partidas habremos perdido por esta? Y ya estaría. Luego en Midgame, ahora cada set le van dando amenazas nuevas. Tenemos el Luffy Roqueto, la gran mayoría ya lo conoceréis, 5 o 6.000. Si tienes dos vidas o menos, hace bomba y destruyes un bicho de coste 4 del rival y robas una carta. Esto es lo que hablábamos antes de la flampe y tal, de que si el rival no nos va a pegar y nosotros nos podemos bajar a dos vidas de doble flampe, estamos haciéndonos un menos dos en mano y estamos habilitando este tipo de cartas. Lo cual hace, la combinación entre estas cartas es muy buena. Y ya que sí, que encima este cuando se destruye a robar una carta también es una vergüenza. Contra la Dex un poco agros, tipo lo que era antes RP, Doff y etcétera, etcétera. Hace cosas. En general, hay muchos, de hecho hay muchos Black Hero Luffy's que comparten esta carta también, que muchas veces activan el efecto por el simple hecho de robarse una. Y chao, porque luego ya se lo pisarían con cualquier otra cosa y que esta carta, aunque no mates, nada. Porque, esto es importante, la condición es que mandes al personaje al trash. No hace falta que mates un 4 para robar una carta. O sea, la carta la vas a robar siempre. Entonces, si te lo vas a pisar o cualquier cosa, sale mucho más a cuenta. Hacer el active main, robarte la carta y luego jugar algo por encima. O sea, ya no tienes que jugar nada por encima porque te ha dejado el hueco hecho. Sí, a ver, necesitas lo de las vidas. Eso sí que es... Sí, lo de las vidas es obligatorio. Sí, sí. Y ya está. Pero por eso decíamos, ¿no? Que cartas como Flampe y tal son muy... O sea, comban muy bien con esto. Y luego el trigger que también está bastante bien. El trigger es muy bueno. Que Datsu, que ya lo conocemos todos. Carta típica de limpiar en curva de Enel. Pero es que estamos viendo que todo tiene counter. Sí, sí. Que ahí está la cosa. Eso counter 1000. Antes en él sufría un poquito de counter 1000. Llevaba 2000 o ladrillo. Y ahora es como, mira cuánto 1000 tengo. Porque la nueva Nami, que es otro coste 5 a mayores que también puede llevar Enel en sus listas. Es un 5 o 5000 counter 1000 on play. Te tienes que trasear una carta con trigger. Pero bueno. A ver. Cartas con trigger tienes. Destruyes un coste 5. Y luego si tienes poquita mano, si tienes 3 o menos en mano, robas una. Correcto. Sí, te tienes que quitar una carta en mano. Pero también pillas otra carta para sustituirla. En muchos casos. Y si no, es que es un counter 1000. Tiene trigger. Es una carta que entra bastante bien. Y lo de que llegue a costes 5. Que muchas veces es el problema de Luffy. Que puede llegar a doler. Las dos Namis matan 5. Lo de poder limpiar 5 de manera consistente. Y poder quitarte kids. Y todas estas cartas que son ultra molestas. No es ninguna tontería. Y luego bueno. Ya vamos a la sección de. Que soy tonto, bajo pinos gano. Ahí está el tope en bueno de. De Nell. No sé si decir que es el mejor del juego. Pero. Muy lejos no está. A ver. Puede ser que sea de los mejores. Y es verdad que lo de siempre. Que Nell. El Eerly es un. Es un deck que es muy. O sea. No tiene armas ofensivas. Hasta que no lleva a 7 dones. Se ha intentado de poner el. El Ace Rush. Y este. El de coste 5. Y ya se ve que no funciona. Que. Que no. O sea. Es un deck que te pueden poner. Muchísima presión al principio. Y que tú no llegues a este tipo de cartas. No te puedas curar. Y te acabas muriendo. Pero el principio es bastante horrible. La única carta de hecho. Que es decente en mesa. Y que tiene buen impacto. Cuando entra. Es Gedazzo. Las demás. Realmente. Contra. O sea. Para poner presión al rival. No hay ninguna que le ponga. Presión alguna al rival. Gedazzo sí. Gedazzo se carga. Se puede llegar a. O sea. Por curva. Si vas primero. Se carga a un 4. Incluso a un 5. Si no hemos pegado. Que bueno. Que es imposible que te bajaran un 5 en 4 dones. Pero. Por si en algún momento se puede. Y luego por un don pega de 7. Entonces sí. Eso es buena presión y tal. Pero es que no tiene nada más que lo acompañe. Para llegar hasta estos 4 monstruos. Claro. Una vez. Él en él ha llegado como a estos 4 monstruos. Con lo que estamos viendo que cicla. Si previamente. Si previamente. Ha hecho un par de flampes. Ya son más 2 cartas en mano. Cada vez que le saquemos la habilidad. Va a seguir ciclando cartas. O sea. Tenemos que entender. Que cuando en él usa la habilidad. Es lo mismo. Como si robara una carta. Que encima es peor. Porque si tiene trigger. Nos puede fastidiar. Y eso es lo bueno que tiene en él. Que. Puedes llegar a ver. Todas estas cartas. Te puedes permitir llevar todo este tipo de cartas. Porque luego. Si te van activando la habilidad. Y tengo 4 katakuris en manos. Y voy a necesitar 2. Pues los voy tirando. Me quedo con el counter. Y luego me defiendo cuando toca. Y con las otras cartas. Pues me voy curando. Entonces. Sí. Y posiblemente. Sea uno de los mejores topens del juego. Creo que igual. Aún así está bien balanceado. Que las 3 cartas. Ninguna pase de 10.000. Y sí que es verdad. Que luego otros decks. Como. Como los azules. Que puedan llevar el Kaido de 10. Que roba 4 cartas. Que son 12.000. Puedan tradear más o menos. Bien contra esto. Porque si. Si es por ejemplo. Fuera un 12. O. O Yamato fuera un poco más de 9. Sería imposible. No. Si esto llega a ser 12.000. Y si apaga. Y vámonos. Sí. Entendiéndolo. Desde otra perspectiva de decks. Por el simple hecho de que. Moria por ejemplo. Los puede matar a coste. Por eso Moria es un 9. Pero es que. Aún siendo ellos un 9. Moria puede llegar atrás. O sea. Moria por un don. Podría pedir 2 cartas contra el Katakuri. Te pide 2 ya de inicio contra Enel. Por 3 dones se las pide. Si ataca a Lace de 10. Entonces. Si esto fueran cartas. Yo que moria es un 8. 9. O sea. Que Yamato podría haber sido perfectamente. Un 9. 11. O un 9. 10. 1000. Se hubiera ido de mano. O sea. Sería imposible. No habría de que los tradeara. Incluso verde. Por ejemplo. Con el do flamingo de 10. Con un don. Ya puedes estar pidiendo 2 cartas por Yamato. Gratis. Se las estás pidiendo por Katakuri. Y al final. Tiene el mismo poder que Ace. Entonces. Creo que dentro de eso. Por mucho que nos quejemos de estos. De estos 3 bicharracos. Sobre todo a partir de Katakuri. Quizás el NL Rush no tanto. Que entre que se curan. Y hacen unas guarradas. Que no es ni medio normal. Yo creo que están bien balanceadas. Entonces. Hay que saber jugar bien en torno a ello. Y ya está. A ver. El NL Rush está un poco en esta posición. Sobre todo para matchups. Negro. Azul. La capacidad de decir. No. No me voy del campo. No me sale de los huevos. Me pico una vida encima. Gracias. Sí. Es bastante durilla. O sea. Menos mal que es trasear. Porque llega a ser robar la vida. Y ya. Apaga y vámonos. Pero esta es una carta bastante clave. Matchups que tengan removal. Destrucción. Para meter presión en mesa. Tradear. Ya es algo que dices. Hostia. Da por saco. Y luego ya los turnos siguientes. Lo acompañas de Katakuri. Es llamado 6. O sea. Más viendo las cartas que hemos estado viendo antes. Claro. Tú por ejemplo. En 6 dones. Si él te ha plantado un 5. Que te moleste mucho. Tú puedes bajar Nami. Petarle. Y luego con Katakuri. Devolverte la Nami para tus vidas. Para que salga. O sea. Para que vuelva a saltar el trigger. Hay combos muy. Hay combos muy interesantes. En el deck de Nel. Yo que sé. Por ejemplo. También puedes devolverte. Si aún te queda en el campo. La Bonnie que bajaste. En turno de 3 o 4 dones. Para hacer otra vez. Lo de roba 2. Trasea 1. Desde trigger. Tienes un montón de opciones. Y evidente. También tienes la opción del removal. Ah. Que me has plantado un Moria. O venga. A chuparla. Chao. El Moria para las vidas. El Moria para las vidas. Luego la Yamato mata a Luchi. Por ejemplo. Tiene bien. Pero es que es lo que decimos. Es que los tiene que encadenar. Entonces. Si. Ahora vamos a ver. De qué maneras podemos jugar contra Nel. Pero si una de las primeras cosas. Que nos metemos en la cabeza. Es. No darle ciclado de cartas. Le va a costar mucho más. Ver fácilmente estas cartas. Que obviamente. Siempre puede haber la tica partida. Que le entren en orden. De top de cuando toca. Pero que eso no es lo normal. En ningún deck. Con lo cual. Si nosotros sabemos jugar. A no darle ciclo. No darle ciclo. Y más ahora con cartas. Es que es lo que hemos visto antes. Bonnie. Es un más uno en mano de Trigger. Si yo pego a vida. Sale Bonnie. Le estoy dando. Le estoy acelerando dos el deck. Con lo cual. Ahí ya le puede entrar la Yamato. Que le va a venir bien. Para el turno de nueve dones. Entonces hay que tener todas estas cosas en cuenta. Porque si en él. No encuentra ninguno de estos. Sobre todo a partir de Katakuri. Katakuri y Yamato. No ve ninguno de ellos. Se muere solo. Sí. Se muere súper fácil. También te digo. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Que estamos jugando un juego de cartas. Donde hay probabilidades. Donde hay. O sea. Tú puedes ponerme al mejor jugador del mundo contra mí. Jugamos 50 partidas. Alguna le voy a ganar. Correcto. ¿Qué me refiero? Da igual lo bueno que seas. Si Izzi y yo jugamos ahora. Y probablemente él me va a ganar más de las que yo le voy a ganar a él. Pero si yo abro de curva perfecta con Bonnie. En tres dones le meto el Apu de dos. En cinco el Cavendish. En siete el Jodi. En nueve un Zoro. Y luego le bajo otro Zoro. Otro Jodi. O sea. Pues sí. Le gano. Vale. Si robo todo perfecto. Y el deck se juega solo. Pues ganas. A cualquiera. O sea. Da igual que sea mejor que tú. Que haga las cosas bien. El aprender este tipo de cosas. Lo que te aumenta es el porcentaje. Eso es lo que tienes que ir a buscar. De ser lo más consistente posible. Con el mayor porcentaje de victorias. Partidas todo el mundo va a perder. O sea. Que no hay narices a hacer 10-0 en todos los torneos a los que vayas. Es que es complicado. Pero bueno. A ver. Es lo que tú decías. Que es literalmente este tipo de aprendizaje y tal. Es para tener más consistencia. Para mejorar nuestro winrate contra Nel. Obviamente. Yo por ejemplo. Cuando empecé este set. Empecé con el red par pelado. Y al principio. Me comía a los Enels. A la que empezaron a ver cómo podían tal. Se adaptaron un poco las listas. Me era más complicado. Y yo sabía jugar perfectamente contra Nel. Y aún así. Alguna partida perdía. Obviamente. Pero bueno. La cosa es que. Quizás llegas a ganar. Cuando aprendes estas cosas. Quizás hay partidas que ganas. En las que te das cuenta. Que si estuvieras jugando. Como jugabas anteriormente. Sin tener en cuenta este tipo de consejos. Que vamos a dar ahora. Esa partida la hubieras perdido 100%. Entonces. Eso. Creo que es que. Lo que hay que conseguir es ser más consistente. Y tener mejor winrate. Que obviamente. Nadie puede ganar todos los games. Y es eso. Que yo que sé. A Nel le salen los triggers perfectos. Tiene al final un evento de cero. Antes un vege. Los dos de arriba son de destrucción. Y ya dices. Pues. Sí. Pues me voy. Y ya está. Y es eso. Luego tienes los dos ultra bosses. Que son Yamato y Ace. Que ambos son de. Pues me curo vida. Para poder volver a hacer la habilidad de Nel. Y volver a curarme dos el turno siguiente. Entonces. Bueno. No curarte dos. Sino que te tengan que quitar dos. Sí. Y ya es que es durísimo. El otro tonto con rush. Pegando con rush de 10.000. La otra destruyendo bichos. Y demás. El problema de Nel. Es cuando llega a plantar cuatro bichos de estos. Que dices. Adiós. Sí. Ese es el problema de Nel. Y. Luego ya un poco los eventitos. Que son estos tres. Los que se suelen llevar. Básicamente. Tenemos primero la bola. Uno de los principales motivos. Para no quererle. Bajar vidas a Nel. En muchos matchups. En muchos casos. Es la puta bola. Sí. Esto es lo que comentábamos antes también. Que tienen cartas que. Depende del matchup. Obviamente. Si estamos jugando un deck agresivo. No nos vamos a esperar a que nos tire la bola. Pero quizás si estamos jugando otro tipo de decks. Como Bonnie. Por ejemplo. Donde la bola duele mucho. Lo que tenemos que conseguir es que. Igual que me duele a ti. Te tiene que doler a ti tirarla. Entonces. O me juegas tres flampes por delante. Y eres muy bueno. O cuando me vayas a tirar la bola. Te vas a trasear tres vidas. O dos vidas. Que casualidad. Que las dos tenían trigger. Y chao. Sí. A ver. Yo que sé. Si juegas un doflamingo. Y tus bichos son costes cuatro. Pues si te quiere gastar la bola. En matar un coste cuatro. Vale. Pero si vamos a jugar decks más lento. Entonces por ejemplo. Tú con Bonnie. Bajas un zoro. Y si le hemos pegado todas las vidas. Ya nos habrá triggereado alguna de por medio. Tal. Habrá entrado algo a mesa. Un frankie. No sé. Había matado a un urush. Con un trigger de matar a un cuatro. Tal. Y luego nos juega la bola. Le hemos dado valor. A todas esas vidas. Que si. El rival hubiera querido jugar la bola. Porque es la única forma. Por ejemplo. Que tiene. En él. De lidiar contra zoro. O sea. Teniendo en cuenta que zoro está activo. Que ha bajado ese mismo turno. Por ejemplo. Es la bola. Entonces no tiene sentido. Que le peguemos a las vidas. Porque si tiene que hacer. Obviamente son situaciones. Pero es que si yo empiezo el game. Hago un mulligan. Por ejemplo. Y me entra un zoro de nueve en mano. Pues creo que ese game. Ya no voy a atacar a vidas. Porque me voy a esperar a que. Cuando quiera hacer el raigo. Ya sea por un zoro. Sea por un kit. El kit es un poco distinto. Porque lo puedes subir el katakuri a vidas. Pero es que el rey. O sea. El zoro. Si no. No hay otra forma. Y bueno. A ver. El kit lo puedes proteger de la bola. Con el rosy y tal. Pero eso ya son cosas muy de matchup. De matchup concreto. Que tampoco quiero entrar tanto por ahora. Pero es eso. Sobre todo si jugáis amenazas de ley. Que muchas veces el baitearle la bola. El no dejarle jugar la bola cómodo. Yo sé eso. Hay muchas veces que tengo. Por hablar de mi deck. Pero que vale con cualquier otra que tal. Tenéis un coste nuevo. Un coste 10. Que queréis meter. Pues a lo mejor meter el coste 8. O yo muchas veces. Tengo un zoro en mano. Estoy bien de vidas. Estoy tal. Le baiteo el turno de. Bajo el kit. Reviéntamelo con el raigo. Y luego te meto el zoro. Entonces. Hay que jugar mucho en torno a la pelota. Cuando jugáis decks. Con bichos grandes lentos. Si jugáis. Do flamingos. Lo que era antes el RP. Lo que os la pela lo más grande. Pegad como subnormales. Y que la bola os da igual. No tienes que jugar alrededor de la bola. Porque si quiere gastarse 6. Y trasear a lo mejor una carta de vidas. A cambio de destruirte un 4. Le das las gracias. Correcto. Y luego tenemos el flame split. Que es de las cartas nuevas. Que la verdad es que. Es como un Amaru. Pero más versátil. Menos potente a cambio. Pero es mucho más versátil. ¿Por qué? Porque es tanto main como counter. Y como counter. Me parece una burrada. Sobre todo contra decks agresivos. Es buenísimo. Le das más 1000 de poder a tu líder. A un personaje durante el turno. Que tampoco. Por uno o más 1000. Dices bueno. Pero después de esto. Si nuestro rival. Tiene 2 o menos vidas. Podemos restearle un personaje. De coste 4 o menos. Entonces. Te puedes llegar a parar un ataque de 5. Mientras que le resteas un 4. Y ya son 2 ataques menos. Que te has quitado. Con una sola carta de coste 1. En main. Ufas a uno de tus ataques. Por 1000. Que hace lo mismo. Que sería darle el don. Y encima te puedes quitar un blocker del medio. Para buscar acabar partidas. Etcétera. Etcétera. Carta decente. Carta versátil. Carta útil. Encima tiene trigger. Sí. Está bastante bien. Y luego el evento de 0. Llevamos bricks a patadas. El evento de 0 es bueno. Y aparte tiene. Es el evento de 0. Con mejor trigger del juego. Para mí. Sí. No me te curas. Me rampeo un don. Te giro un bichito. Me curo. Vale. Para chuparla. Lo único bueno del evento. O sea. Que lo balancea. Es que tiene que ser el último. Sí. Y una cosa importante del evento de 0. Es que tienes que hacer bien el orden. Sobre todo cuando te sale. O sea. Cuando te sale de trigger. Tienes que hacer bien el orden. Porque de normal da igual. Te sale el evento de 0. Te curas dos vidas. Una por el evento de 0. Y otra por el efecto de enel. Ya está. En un local nadie se te va a poner tonto. Ahora. En un regio. O en un torneo grande. Fases tal. Sí que se te pueden poner pesados. Y es como. Me haces el orden bien de las cartas. Y me lo ejecutas bien. Porque si lo haces mal. Solo te curas una. Entonces. Importante hacer el orden bien de las cartas. Primero ventito. Y luego en el. ¿Vale? Importante. Pero bueno. Cosas aparte. Vamos a entrar en triggers. Cartas tontas que. Puede llevar este deck. Muchas ya las hemos visto. Pero por repasarlas un poco. Tenemos Capone. Shirahoshi. Bueno. Las clásicas. Capone lo de quitarte un ataque. Shirahoshi lo de robó 3-3-2. Y el resto ya es un poco lo que hemos visto. No tiene mucho más. El Rao del Tanki jugándose. La Nami activando el onplay. Estas que son un poco más nuevas. El tema de los triggers es lo de siempre. Sobre todo hay que tener en cuenta. Cuando vayamos a Lethal. Es como. No. Solo juego en torno a Capone. Bueno. Hay que jugar en torno a Capone. Hay que jugar en torno a Onami. Porque si el bicho que nos queda por atacar es un 5. Y un 7. Pues obviamente. Primero va a tener que atacar el 5. Por posible trigger de Onami. Hay que tener en cuenta la vida de C. O sea. Contra Nel. Contra Dex. En general. Katakuri en su momento también. Que llevan tantos triggers. Nuestra forma de jugar. Tiene que ser. Que podamos reaccionar a esos triggers. O sea. Es decir. Si yo estoy gastando mi última don. En pegar un ataque. Que sé que no lo va a matar. Porque por ejemplo. Le queda una vida aún. Si no estoy en una muy buena posición. Ese ataque no tiene ningún sentido. Porque vamos a decir que. Ah. Es que solo tiene el ataque de Nel. Y ya está. Yo tengo 7. 2K y 1K en la mano. Y él no tiene mesa. Y yo tengo una vida. Pues no me muero nunca. Pegamos. Y salta el Frankie. Ya nos morimos. O sea. O sea. Hemos tirado un game. Que al igual llevamos 30 minutos ahí sentados jugándolo. Y por hacer esa tontería. Acabamos de tirar el game. Eh. Entonces este tipo de cosas hay que saber valorarlas. Sí que es verdad. Que hay decks que pueden reaccionar mejor. Y hay otros que no. Pero reaccionar no quiere decir matar ese trigger. Reaccionar quiere decir. Por ejemplo. Si estoy jugando negro. Pues me guardo. Eh. Mira si sale Frankie. Eh. Bueno. Esto no se va a poder hacer. Pero. Eh. Le giro el stage. Ahora mismo. Le giro el stage. Menos 2 al Frankie. Y pago un luchi de mano. Ala. Se ha acabado el problema. Pero. He reaccionado a eso. Entonces. Esto es una cosa a tener en cuenta. Contra. Ah sí. Contra él muchas veces. Te dejas 4. Tempest Kick. Brook. Y fuera. Tempest Kick. Brook. Y fuera. Por ejemplo. Eh. Todo este tipo de cosas. Hay que tenerlas en cuenta. Y. Muchas veces. Contra en él. Ahora lo vamos a ver. Pero es. No. No hay que ir ansiosamente a matarlo. Sino que hay que ir. Eh. Cuando empezó esta OP. Yo dije una cosa en él. Y fue que. En él. Es la misma mierda. Que desde OP 5. Que es. Lo que le cambia ahora. Es que ahora tarda más en morirse. Pero morirse muere. Y es. Es lo mismo. Le han dado a Lace. Tiene más sustain. Pero es que. Es un deck. Que si le jugamos con paciencia y tranquilamente. Que ahora lo veremos. Se muere solo. Se va muriendo. Se va muriendo. Se va muriendo. Entonces ahora lo veremos ahora. Y el tema de los triggers. Eso. Eh. Hay que saber reaccionar delante de los triggers. Hay que tenerlos en cuenta. No podemos hacer la de. Bah. Seguro que no va a triggerear Capone. Porque. Solo hace falta decir eso. Para que sea Capone. Lo ha mirado Capone. Sí, sí. No, pero a ver. Entonces. Si estás perdido. No te quedan más huevos. Y te tienes que tirar el all in. Pues buscas el exit. Te tiras el all in. Que bueno. Ya lo veremos luego un poco en tal. Pero sí que. Dentro de las posibilidades. Siempre hay que tener en cuenta. Que luego lloramos mucho. Es que le han salido los triggers perfectos. Pues si le salen los triggers perfectos. Happens. Pero es que no puedes jugar contra un Enel. Y quejarte de que ha triggereado una carta. Porque. Es lo que hace el deck. Me refiero. Tienes que saber que te lo va a hacer. Tú cuando le pegas a Enel. Tienes que asumir que va a salir un trigger. Y tienes que jugar en consecuencia eso. O sea. Hay que tener en cuenta que el deck se basa en eso. La mayoría de cartas que lleva el deck son trigger. Es como yo que sé. Juegas contra negro y dices. Hostia. Es que me has destruido cosas. Sí. Da asco. Pero es que tienes que tener en cuenta que te lo va a hacer. Es que es lo que hay. O sea. No hay más. Y luego ya. Vamos a analizar un poco la configuración defensiva de. Enel. Que si tal luego vemos una lista en el sim. Y se comenta mejor. Pero básicamente. Enel. Tiene muchísimo counter 2k. Muchísimo. Con todo el ciclado y la generación de mano que tiene. Normalmente se acaba poniendo una mano con. Dichos top. Y mucha defensa. Es un líder que acumula muchísima carta en mano. Muy fácil. Y más ahora. Y lo que decíamos antes. Antes sufría un poco de counter 1000. Por lo cual muchas veces ataques pequeñitos. Lo obligaban a gastar un 2k. Pero ahora. Entre el frame split. Y los nuevos. Las nuevas cartas con trigger de counter. Que le han venido. Tiene una configuración defensiva. Mucho más. Sana. Se podría decir para él. Mucho más sencilla de usar. Bien lo que digo. Se planta a lo mejor. Con una mano de 10 cartas. 3 bosses. Y el resto todo counters. Más el evento de 0. Obviamente. Está el tema del counter. Lo lleva muy bien encima. Excepto flampe. Frankie quizás. Pero Frankie es normalmente de trigger. No suele ser un deck que juegue sus 2000. O que los tenga que usar. Con una flampe normalmente le vale. Y luego el Frankie si no sale de trigger. Rara vez. Lo vas a bajar desde la mano. No tenemos muchas mejores jugadas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Que es un deck que no. Gasta entre comillas. Sus 2 Ks. En ponerlos en mesa. Si que lo hace con los. Con los 1 K. Así que. Siempre que vayamos a poner en él. Va a haber alguna vez. Que va a estar bricado. Pero la mayoría de las veces. Entre evento de 0. Y counters 2000. Creo que contamos una lista. Creo que sumaban 20. Prácticamente. Eso es muchísimo counter. Y con el ciclado que tiene. Siempre lo va a tener. Pensad que llegaba a un punto del game. Que en él solo juega cartas. Sin counter. O sea. Todo lo que juega. Es Yamato. No tiene counter. Katakuri. No tiene counter. Ace. No tiene counter. Y hace eso durante. Puede hacer eso durante 12 turnos seguidos. Entonces. Siempre va a haber. Por eso digo que. Contra Nela hay que ir con mucha paciencia. Poco a poco. Desgastándole la mano. Y así. Y ir aguantando. Y así llegará un momento. Que sí. Que nos podremos lanzar. Sí es un poco. Ya veremos ahora las opciones que tenemos para lanzarnos y demás. Pero antes vamos a analizar un poco. El playstyle de Enel. Que ya hemos estado un poco comentando. Pero bueno. Básicamente. Lo que veis ahí. Es un deck muy centrado en bajar cuerpos grandes. Es un deck de late game. Clásico. De aguanto. Soy una cucaracha. Juego bicharraco. Tiene capacidad de curación. Puede aprovechar muy bien sus capacidades defensivas propias. Mientras te va intentando destruir todas las amenazas que puede. Enel quiere aguantar. Enel quiere que la partida se alargue. Si te puede destruir tres bichos. Te va a destruir tres si puede. No te va a pegar a cabeza cuando puede pegar a personaje. Es muy muy raro con Enel. Tienes un personaje girado. Y te vaya a pegar a cabeza en lugar del personaje. Y luego lo que decíamos. Regenera tantas vidas. Porque el Ace te cura. Yamato te cura. Katakuri te puede curar. Ya no solo por el efecto del líder. Sino ya por todo lo que se genera. Es que va a triggerear. Por huevos va a triggerear. No hay opción a que un Enel no te saque triggers por partida. Entonces. Eso es algo que tienes que saber. Tener en cuenta y jugar con ello. No hay opción de que no pase. Claro. Y ya por resumir un poco. Las fortalezas y debilidades. De Enel. Las fortalezas un poco que tienes. Las que veis ahí. Que cicla cartas como un tonto. También depende de ti dejarle ciclar o no. Pero es que en algún momento va a tener que ciclar. O sea. Porque en algún momento le tienes que bajar las vidas. No hay más. Aunque no le bajes las vidas. O sea. El tema de ciclo de cartas. Quiere decir que. Tanto Yamato como Ace. Ponen una vida. O sea. Ahí ya no depende de nosotros. O sea. Porque Enel puede haber hecho el Reigo. Se queda una. Con lo cual siempre se va a curar con Yamato. Y con Ace. Incluso con Yamato. Para tener el value de ciclar esa carta. En 10 dones. Se puede hacer flampe Yamato. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Es que. Porque hay mucha gente que dice. No. Dejo el Enel a 3 vidas. Y así ya. No le doy. No le doy tal. Bueno. Flampe. O sea. A 2. En plan. Nos hacen flampe Yamato. Y ala. Entonces eso. Que el tema de ciclado de cartas. Sí que. En una parte. Depende de nosotros. Pero que. Existe. Que lo puede hacer él mismo también. Lo que pasa es que sí que más. Al late game. Y que el juego también es un poco de. Hostia. No le pego. Él no me pega a mí. Ajá. Te bajo un. 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 Por ejemplo. Ya. Pero si tú no lo has pegado. Y él no te ha pegado. Y tenéis todas las dos vidas. Yamato destruye al Zoro. Yamato destruye al Zoro. Sí. Entonces quiero decir. También tienes que jugar con. Vale. Estamos ahora el total de vidas es 7. Ya. Pues si quiero meter un Jodi. A lo mejor debería quitarle. O sea. Si tengo. Perdón. La opción entre bajar un Jodi y un Kif. A lo mejor debería bajar. El Jodi. Para quitarme una vida. Y que no me pueda petar. O sea. Eso tienes que ir balanceándolo. Las vidas que tiene él. Las que tienes tú. Hay veces que está a 4. Y estás bien. Pero hay veces que necesitas pegarle un ataque. Y bajarle a 3. Para que no te llegue con Yamato. No te llegue a destruir lo que tú quieras. Entonces. Eso también es algo con lo que hay que jugar. Obviamente. Con todo lo que hemos dicho. Es un líder muy difícil de matar. Tiene muy buen late game. Tiene triggers a dolor. Y. Esto es una cosa que decidimos poner. Tanto en fortaleza como debilidad. Es un skill check. Sí. Es un deck que. Si le sabemos jugar. Que ahora lo. Bueno. Se puede leer en debilidades. Es un deck previsible. Es un deck. Que depende muchas veces del trigger. Entonces. Si nosotros sabemos leer todo eso. Y entenderlo. No debería haber ningún problema. En. Lo que decíamos antes. Ganar más en él. De lo que lo hacemos ahora. No de ganarle todas las partidas. Pero de ganarle más. De lo que lo estamos haciendo ahora. Entonces. Bueno. Tanto. O sea. Puede ser una fortaleza. Lo hemos puesto en los dos. Porque puede ser una fortaleza. Si no sabemos jugar contra ello. Porque es un deck. Que se aprovecha. De que el rival. No sabe jugar contra mí. Como lo puede hacer Nami también. Hay algún deck que es así. Si que es verdad. Que voy a decir. Que contra Nami. Es mucho más complicado. Llegar a jugar bien. Que contra en él. Contra en él. Debería ser algo. Un poco más básico. Y luego lo ponemos en debilidades. También. Porque como el jugador. Que tengamos delante. Sepa jugar contra nosotros. Nos va a ganar. La gran mayoría de las veces. Entonces. Por leer un poco las debilidades. También. Lo que hemos comentado antes. No tiene early. Es un deck previsible. Previsible en el sentido. De que. Cuando llega a 8 dones. Que puede hacer una en él. O kata. O 8 o 10 dones. O kata. O yamato. O eis. Cualquier otra cosa. Que no sea eso. Doble de datsu. Cosas así. Cualquier cosa. Es mala. Es. Porque no se está curando. No está ciclando. No está haciendo lo que. No está plantando un bicho de topen. Etcétera. Etcétera. Luego. Muchas veces. Depende de los triggers. Los que habréis jugado en él. Entiendo que lo sabréis. De en plan. Uf. Esta vida. Tiene que ser un evento de cero. Si no lo es. Me voy a la mierda. Pam. Ese evento de cero. Que buenos somos. Seguimos aguantando. Tal. No es evento de cero. Muerto. Depende de un trigger. Y en muchas ocasiones. Por eso lo ponemos como trigger dependiente. Lo que decíamos antes. Quizás. Las versiones que vienen ahora de OP8. No tanto. Pero anteriormente. Las que han habido en OP7 y tal. Pueden llegar a ser versiones bastante brickeables. Así que es verdad que la lista se ha adaptado bien. Con eventos de cero. 2000. Es el Franky que le ha entrado ahora en OP7. Es muy bueno. Es otro 2000. Tiene distintas herramientas. Pero siempre ha sido un deck. Y existe la posibilidad. De que se puede abricar. Y que literalmente. No podamos hacer nada. Y por lo que hemos comentado. El skill check. Que si le sabemos jugar. No deberíamos de tener mucho problema. En ganarle más partidas. Y a ver. Es algo que se suele ver además. Que se puede ver en los torneos. Que muchas veces los Enel. Los suizos y tal. Van bien. Pero que cuando llegas al best of three. Con ya la gente del top. Ahí es donde se suelen quedar. La gran mayoría de veces Enel. Eso lo hablamos. Que a una partida. Que es lo que digo. Por muy bien que le juegues. Y muy bien que sepas jugar contra Enel. Te puede ganar. Pues se pueden. Puede triggerear. Puede salir muy bien. Tú puedes no ver bien. Es lo que decía Versus. Es un juego de cartas. Y puedes ganar perfectamente. ¿Qué pasa? Que luego. A una cosa. Donde premia más la consistencia. Como es un best of three. Y estamos hablando de top 32. De torneos. De 1024 personas. Donde normalmente entran jugadores. De nivel avanzado. Para un Enel es complicado. Entonces por eso hemos visto. Por ejemplo. En alguno online. Enel llegando a la final. O haciendo top 4. Que lo vimos en uno de los onlines. Estos últimos. Que hubieron el 17 y el 18. Pero luego. En un top cut. Que entran. Uno. Dos Enels. Yo por ejemplo. En el regio que fui de Milán. Estaba plagado de Enels. En las mesas de. De la 1 a la 40. Estaba infestado de Enels. Y luego. Creo que entraron dos o tres. Y se estamparon ahí tal cual. Entonces. Obviamente. Es más complicado. Cuando tienes que jugar tres partidas. Por lo que os digo. Porque es un deck. Que si el rival sabe jugar. En contra nuestra. Pierde un poco. Lo bueno que tiene. Es un poco el resumen. Básicamente. Y por eso. Muchas veces. Tiene la etiqueta. De que es un deck. Para noobs. Que solo quiere. Sabes. No creo que sea tan así. Pero si que es un deck. Que por como. Tiene un playstyle. Distinto al resto. Hay que jugarle. De manera distinta. Al resto. Es un deck. Que necesita adaptación. Que necesita práctica. Y necesita entrenamiento. Entonces las primeras veces. Que juegues contra él. Y hasta que te acostumbres. Es muy frustrante. Creo que de ahí. Viene un poco el odio. Que le tiene la gente. Igual que a Nami. Aunque bueno. Nami también. Es por lo del solitario. Pero es porque. A ver. Es frustrante. Sí. Es frustrante. Es frustrante. Que te triggeren. Y todo este tipo de cosas. Y mucha gente dice. Lo mismo. Ay que difícil es jugar un. Un Ace de 10. O este tipo de cosas. Está montado así. Es así. Y ya está. Igual que. Jugar un Ace de 10. No es muy complicado. Quizás. Ese mismo en él. Sabe hacer plays. Como. No sé. O Nami. Katakurya o Nami. Plays que otros en él. No verían. O que no son tan previsibles. Entonces tú no puedes llamarle a esa persona. Noob. O lo que sea. Simplemente. Porque está jugando un deck. Que. El top end que tiene. Es un poco más sencillo. Que. Que quizás los de los demás. Pero por ejemplo. En verde. Do flamingo. O sea. Frisear tres carácteres que están girados. Tampoco tiene. Mucha complicación. O sea. Si nos ponemos a mirar así. Deck por deck. Bajar un Kaido de 10 en azul. Y robar cuatro cartas. No tiene mucha combinación. O sea. Mucha dificultad. Incluso bajar un Moria. Que bueno. Que quizás tienes que hacer algún cálculo de más y tal. Pero. Quiero decir. Bajas eso. Y. Ala. Y a volar. Pues como todos los decks. Entonces. Sí. Como es un deck amarillo. Que tiene mucho trigger. Pues. Genera frustración en la gente. Y rabia. Pero bueno. Lo que decimos. Que si aprendemos a jugar contra ello. Y no a frustrarnos. Y tomárnoslo con calma. Ganaremos. Y no es broma. El doble o el triple de partidas. Que le ganamos a Nel ahora mismo. Y es. Es un poco el resumen. Y. Hablando ya de esto. Vamos a entrar en consejitos genéricos. Que podemos daros. Para jugar contra Nel. Ahora es que ya hemos visto. Qué hace. Qué amenazas tiene. Qué cartas tenemos que tener en cuenta. Que es algo muy importante. En este tipo de juegos. Conocer las barajas de tu rival. No solo conocer tu baraja muy bien. Sino también las de. Las de tu rival. La verdad es que me había olvidado de poner el móvil en silencio. Eh. Básicamente. Vamos a empezar por lo primero de todo. Que es. No bajarle. De dos vidas nunca. Si no tenemos opción de letal. Nunca. Jamás le bajas de dos. ¿Por qué? Porque le regalas la ace. Le regalas Yamato. Le regalas la pelota. Le regalas todo. Sí. Eh. Lo que decíamos antes. ¿No? Eh. Yamato. Solo cura. Si tenemos una o menos. Con lo cual a dos. El efecto se sigue haciendo de Yamato. Pero. No estamos haciendo que cicle esa carta. O sea. La carta del top del deck. Que iría a las vidas. Se queda en el top del deck. Punto. Si nos juega un ace. Se puede poner la tercera vida. Pero entonces. Ya no tiene rush. Con lo cual estamos jugando bien alrededor de estas dos cartas. Y lo que decía Verso. La bola aquí. Duele un poquito menos. Porque es solo una carta. Pero es que esa carta puede ser Capone. Puede ser Onami. Puede ser. Cualquier trigger. Que en. En un turno vista. O ese mismo turno. Nos moleste. Con lo cual. Eh. Si. Si no vamos a poder amenazarle. El hecho de. Mira. Te pego de 7. Eh. Si. Si la paras. Aquí me quedo. Porque te quedas con dos vidas. Ya te he sacado dos de mano. Pero si te la comes. Me queda un Moria en mesa. Y otro Luchi. Con el cual te voy a volver a atacar de 7. Luego te voy a atacar de 7 con mi líder. O al revés. Para hacer bien los órdenes. Y luego de 9 con el Moria. Entonces. En algún momento tienes que parar algo de esto. Si. Te quieres arriesgar. A. Eh. Hacerlo más al final. Sin saber. Que puede pasar. O que puedo tener. O que otras cosas puedo hacer. Pues tú sabrás. Entonces ahí es donde les estamos quitando manos. Y si lo hacen desde el principio. Pues mejor para nosotros. Pegamos de 7 por ejemplo. Con un Luchi. Invertiendo un Don. Y luego ya bajamos Moria. Con cualquier deck. Con cualquier deck. Con un Doffi azul. Pegamos con un Weevil. Y bajamos una boa. Y hacemos el efecto del líder. Por ejemplo. Este tipo de cosas. Entonces hay que ir poco a poco. Siempre amenazarle eso. De. Quizás no tiene ni que ser un 7. Voy a ser un 5. De 5. Pam. Te lo comes. Pum. Vamos. Que no te lo comes. Pues ahí nos quedamos parados. Te quedas a dos vidas. Si quieres hacer Llamato. No vas a ciclar. Si quieres hacer Ace. Puedes hacer que el Ace tenga Rush. Pero no vas a seguir ciclando cartas. Entonces le estamos denegando cosas a Lenel. Ya estamos haciendo algo. Que quizás antes no hacíamos. Y ya también lo de la bola. Que dices. Vale. Si. La bola no le duele tanto. Pero. Si. Turno de bola. Igual a no Top End. Si. Que no hay nada. Es no te curas. Si estás a dos vidas. No tiras Top End. Te bajas a una. Dependiendo como esté la mesa. Si te quedas en una vida. Sin curarte. Y sin opciones defensivas. Te puedes arriesgar a que te metan el Letal de vuelta. Si. Entonces. Ya es. Son decisiones más duras. Porque. Si tienes mesa más o menos tal. Y lo dejas a una vida. Y puede tirarte la bola. Sin problema ninguno. Ya no le duele tanto. Pero. Perder una vida extra. Perder ese recurso. Que puede ser un Capón. Un Counter 2000. Un evento de cero. Que le puede dar esa vida. Le puede dar esa salvación. Aparte de parar su ataque. Ya es como. Hostia. Cuidado. Porque es que si le llegamos a pegar. Esa carta la tendría en la mano. Y ya son más recursos que tiene defensivos. Que le pueden. Es la diferencia. ¿Cuántas partidas no habéis perdido por 1000 de Counter? 2000 de Counter. Entonces. Queréis que no. Eso marca muchísimo. Y es una de las cosas principales. Luego lo que comentábamos. Los triggers. Hay que tenerlos en cuenta siempre. Pero especialmente. Cuando vamos a buscar Lethal. Tú no puedes calcular contra Enel. Como calculas contra Bonnie. Como calculas contra Luchi. Hago esto. Y matemáticamente he ganado. No puedes hacerlo. Porque si. Moria. Que tiene de trigger. O Luchi. O cualquier de. Un Ice Age. Para apetarte un coste 3. Es muy fácil. Jugar alrededor de 1. Pero es complicado. Jugar alrededor de 10. Entonces. ¿Qué pasa? Tienes que tener en cuenta de. A no ser que. Que estés ya muy. Muy puteado. Que eso lo veremos luego. Tú lo puedes hacer. Hostia. Tiene una vida. Tengo dos ataques. Y le pego esto. Y esto con lo que tiene en mano. Le gano. Si. Le ganas. A no ser que salga evento de 0. A no ser que salga Capone. A no ser. Ya estás jugando a la ruleta. También por eso es bastante importante. Controlar el trash. Controlar las cartas. Esto se suele hacer bastante contra decks negros o tal. Pero contra él también me parece muy importante. Básicamente. Porque si el otro se ha tirado. Tres Capones al trash. Ya es menos probable que esté el cuarto ahí. Que si no se ha tirado ninguno. Vale. O sea. Por compararlo con triggers en general. Vamos a decir. Lo que dices tú. Tres Capones en el trash. Y cero Namis en el trash. Pues. Si hay que jugar alrededor de un trigger. Vamos a intentar jugar mejor alrededor del trigger de un Nami. Que del trigger de Capone. Que es mucho más probable en ese momento. Sí. Es un poco la idea. Pero eso. Sobre todo. Lo que decíamos. Si estás en situación desesperada. Pues ya estás en situación desesperada. Y ahí lo que. A jugárnosla. Pero si estás bien en partida. Tienes buena mesa. Tienes el control. Tienes tal. Muchas veces. He visto a mucha gente perder contra Enel. Por buscar Letals. Estando en una posición cómoda. Que es lo que digo. Contra un Luchi. Hubieran sido Letals matemáticos. Que ganas 100% de las veces. Y ya estaba. Pero hostia. Que pasa. Capone evento de cero. A chuparla. Sí. Entonces. Y ya no podemos hacer nada contra su mesa. Y acabamos perdiendo el turno siguiente. Ese es el problema. Que no te dejas respuesta. Contra él muchas veces es como que hay que testear las aguas. Ah. Que tengo un. Por ejemplo. Yo tengo un Zoro en el campo. Que puede pegar. Y tengo mis 10 dones. Pues. Contra muchos decks. A lo mejor le meto 7 dones al Zoro. Te pego 3 bimbazos de 16. Y he pa' casita. Contra Enel. No metería 3 bimbazos de 16. Sino que a lo mejor. Te meto. 3 ataques de 9 con el Zoro. Puteándote un poco. Pinchándote. Para ver que pasa. Me quedan 7 dones. Que hay respuestas que hay tal. Pues te planto un basil. Me dejo doncito. Tal. Porque si. Haces lo del bimbazo. Te sale un. Un Capone. Te congela al Zoro. En el primer ataque. Has perdido. Porque has perdido. Entonces. Sí. El tema de. De tradear. También está muy bien. Por ejemplo. Vamos a decir que hay un Katakuri. Girado en la mesa. Tenemos un Zoro. Pues. Lo que dice Versus. No. Pa' que voy a pegar. 3 bimbazos de 16. Y jugármelo a un Capone. Si tengo. Si tengo esto controlado. Puedo pegar 9. O 10. Y en algún momento. Si no salta el Capone. Se dará cuenta de que. De que se muere. Va a tener que parar. Y luego. Pues podemos pegar esos 10. Contra un Katakuri girado. Y lo que dice Versus. Bajar un basil. Hacer Cavendish. Urush. Cualquier tipo de play. Hay que nos queden dones. Para hacer algo allí. Entonces. Estamos reaccionando. A esos posibles triggers. Y estamos yendo tranquilos. Porque. Si somos nosotros. Los que estamos en una posición buena. No tiene ningún sentido. Que nos tiremos a letal. Sin tener en cuenta. Absolutamente nada. De lo que pueda pasar. Porque normalmente. Cuando. Cuando haces eso. Siempre tenemos. Decimos una cosa. En los juegos de cartas. Es que. Cuando cometes un error. Lo mejor. Es que seas castigado. Para que no te vuelva a pasar. Lo que es un punis. De toda la vida. Entonces. Si tú te estás tirando allí. Lo mejor que te puede. O sea. Como es una mala decisión. Y es una mala play. Lo mejor. Para mejorar y tal. Es que de ahí. Salga Capone. Y evento de cero. Y no lo puedas matar. Y te acabas muriendo tú. Al turno siguiente. Por no haberlo jugado bien. Y de eso. Es lo que comentamos. Que se aprovechan muchos en él. De qué. Qué suerte. O sea. Ha sido suerte. Pero se han aprovechado. De qué. Se nos ha ido la olla. No lo hemos querido jugar bien. Y chao. El factor suerte. Siempre está en un juego de cartas. En él lo tiene a mayores. Que muchos otros decks. Pero es algo que está ahí. Que sabes que está. O sea. No es algo que. Oh. No sabía que estaba. Sabes que está ahí. Entonces. Tienlo en cuenta. Y un poco relacionado. Dejarnos opciones abiertas. Al buscar Lethal. Es un poco lo que estábamos comentando. No tirarte a lo mono. No. No tirarte a lo. A pecho descubierto. Voy ahí. A darnos de hostias. Y que pase lo que tenga que pasar. A no ser. Que lo que comentábamos antes. Que tiene plantado. 4 ace de 10. No tienes huevos. A sobrevivir el turno que viene. Pega con todo. Y que tenga que pasar. Lo que tenga que pasar. Si ya no te quedan más huevos. Si no aguantas otro turno. Si no aguantas. El daño que sé. Tienes un jodi en mano. Él está una vida. Y tienes una carta en el campo. Un Cavendish por ejemplo. Y te ha plantado. Tienes delante. 3 ace de 10. A una vida. Y no aguantas. Sabes que no aguantas. Pues a jugar. Hay que ir. Y este consejo. Sí que es. Contra cualquier deck. O sea. Si vemos. Y aquí también vais a empezar a ganar más partidas. Si vemos que nos vamos a morir. O que si tiene esa carta. Y el otro tiene 8 en mano. Y nos está mirando con una sonrisita. No nos pensemos que no tiene esa carta. Sí que la tiene. Con lo cual. Letal. Buscamos letal. Si cuela. Cuela. Si no cuela. Pues mala suerte. Nos íbamos a morir igual. Pero. Hemos tenido una pequeña chance. En la que hemos podido intentar. Ganar el game. Hay muchas veces que a mí me ha pasado. Sobre todo. Con Bonnie contra Luchi. Por ejemplo. Que es un matcha bastante duro. Es como. Es que me muero. Pues le pego. Hostia. Que tenía 4 bricks de las 6 que tenía en mano. Y le he ganado. Sí. Y pasa. Y pasa. Y a mí es algo que me pasaba mucho. Me pasó. Bueno. Hemos hablado con Versus alguna vez. Con el Saka. Yo perdía muchas partidas al principio. Por eso. Porque era como. Si no es matemático. No me tiro. No. En One Piece. No puede ser así. Porque luego te puedes morir tú. O hacer jugadas. Que digamos. Poner la cagoneta. Jugadas de cagón. Hago esto. Y si no tiene eso. Pues. Sí que sobrevivo. Pero si lo tiene. Pues. Pues tal. Y le quedan. 15 cartas en el deck. Tiene 8 en mano. Lo que os decía antes. Pues claro que lo va a tener. Obviamente que lo va a tener. Y si no. Es muy probable que sea peor. Porque si lo va a topdeckear. O va a jugar un buscador. Y lo va a encontrar lo que necesita. Etcétera. Etcétera. Entonces. Si nos vamos a morir. Lo mejor. Es tirarse. Por ver si suena a la flauta. Lo que dice Versus. De que con Bonnie. Se tira. Tiene 6 en mano el otro. Da la casualidad. Que 4 son bricks. Pues da casi. Que 4 son bricks. Y otro grave. Será que son todos miles. Pues será que son todos miles. Pero. Ya lo hemos intentado. Y es lo que os digo. Hemos tenido esa pequeña posibilidad. De ganar el game. Que. Si no lo hacemos. No nos la damos. Esa posibilidad. Con lo cual. Estamos perdidos. Hagamos lo que hagamos. Entonces. Esto es consejo general. Para cualquier deck. Si nos vamos a morir. A por el letal. Si morimos. Morimos de pie. Correcto. Y bueno. El resumen de todo esto. Un poco ya. Es que. Es lo que hay. Jugar con paciencia. Sí. Pues. Contra Renel. Muchas veces. Hay la gente que tiene. Hostia. Es que sus bichos son muy. Tochos tal. Sí. Pero puedes putearles. Puedes jugar alrededor de ellos. Puedes quitarles value. Puedes. Si. Juegas tranquilo. Juegas con paciencia. Y juegas. Siendo consciente. En todo momento de. Vale. Ahora me va a meter esto. Tengo que jugar con los triggers. Tengo que jugar con estas cosas. Voy a setupearme bien. En una partida. Puedes salirle de todo a Renel. Y no haya cojones a ganarla. Va a pasar. Igual que también va a pasar al rey. Que en una vas a salir tú como un avión. Y da igual lo bueno que sea el otro. Que le vas a ganar. Te pueden poner al campeón del mundo delante. Que si tienes el día. Y robas todo como Jesucristo. Le vas a ganar. Es un poco lo que tienen los juegos de cartas. Que tienes ese factor azar. Pero igual que hay otros matchups. Que hay otras cosas. Donde tienes que ir apurado. Donde hay un cronómetro mucho más bestia. Contra Renel. Con la gran mayoría de decks. El jugar con paciencia. Y sabiendo lo que haces. Es una de las claves más importantes. Y luego otra. Que aquí depende un poco. De cómo te lo juega el Enel. Matchapital. Pero. El. En caso de que Enel no se ataque a cabeza. En gran parte de las situaciones. Por no decir. En prácticamente todas. De early game. Digo. Late game cambia. Pero de early. Si por ejemplo. Enel no tiene un turno de 3 bueno. No tiene boni. No tiene nada. Y te mete un bimbazo de 8 o 9 a cabeza. Esa vida la pillamos siempre. Y si tiene la boni. Y nos pega de 5. Lo pillamos a gusto a cabeza. ¿Por qué? Porque son recursos que podemos disputar. Es menos potencia para el Gedatsu. Es menos potencia para Yamato. Entonces. Las primeras vidas. Te mete un ataquecito de 5. No gastes un counter 1000. Píllate esa vida. Ten recursos en mano. Y luego esos recursos. Te van a ayudar a pelear por campo. Que es lo principal. Y lo más importante. Contra en el 90% de las partidas. Entonces. Muchas veces. Es que hay jugadores. Que como que les da miedo. Te meten un ataquecito de 5. Y es como. Guau. Gasto el counter 1000. Me defiendo. Y ya está. Porque no ven las vidas. Solo como un recurso. Es como. Las vidas son un escudo. Pero también son un recurso. Y muchas veces. Quieres pillarlas. Quieres tenerlas. Para luego poder usar esos recursos. Para defender otras cosas. Que no sea tu propia cabeza. Y luego ya vamos a entrar un poco en. Consejos más específicos. Formas de jugarle a Enel. Más específicas. Dependiendo. De qué tipo de deck tengamos. Vale. He hecho esta imagen un poco. A modo de coña. Pero bueno. Básicamente los game plans. Versus Enel. Tenemos la opción de starvearle. La opción de hacerle agro. Estas dos tienen una pequeña cosa. Que veremos luego. Que es el standing. Y luego tenemos la opción de jugar Moria. Ya veremos luego. Pero ese. Lo resume bastante bien. Moria. Lo hemos puesto por la coña. Podríamos llamarlo de otra forma. Pero la coña de llamarlo Moria. Me gustaba. Primero vamos a empezar por el starve. Decks que pueden starvear. Decks como Bonnie. Como Boa. Decks con muy buen late. Mucha capacidad de control. Que le pueden ganar la mesa fácil. Boa te empieza a meter Red Rocks. Kai 2. Y su puta madre. Y te jode la existencia. Mientras se roba y genera cosa. Y Bonnie te dice. Ah. Que tienes dos diez miles. No. Tienes uno. Entonces. El tradeo de mesa de Bonnie. Es muy eficiente. Con Zoro. Te puede limpiar. Tres bichos del rival. En cero coma. Jodi. Para limpiar. Y. Hices una muralla enorme. Como empiezas a encadenar dos flamingos. Le destrozas. Son. Son tipos de deck también. Que ellos. O sea. Si en él deciden no atacar. Ellos mismos tienen recursos. Para seguir haciendo mano. Boa robando con la habilidad. Por ejemplo. Y Bonnie con los Jodis. Está pillando vidas. Jugamos con dos buscadores. Que no son. Entre comillas. De un solo uso. Es decir. Que. Si yo bajo una Bonnie. Y por lo que sea. Ahí se queda. Eso son. Cartas. 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 Que van entrando a la mano. Entonces. Siempre vamos a tener. Recursos y respuestas. Y. Suelen ser. Como bien ha dicho. Versus. Decks que acaban teniendo. Un top end. Un poco superior. Al. Al de nuestro rival. Que en este caso. Bonnie. Con. Doflamingo de 10. Por ejemplo. O con Zoro. Puede hacer mucho daño en él. Y Boa. Que quizás no es tan heavy. Pero. Con el. Con el Kaido de 10. Siendo un 12.000. Y pudiendo tradear. A pedir. Cuatro cartas. Contra. Katakuri. Por un don. Le pedimos 4 contra Yamato. Y gratis. Le pedimos 2 contra Enel. O sea. Están muy 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 bien. Y que son líderes de 5 vidas normalmente. Que pueden aguantarte un poco más. Porque esa vida se nota mucho. Y claro. Que hace. Por ejemplo. Una Boa. Kaido de 10. Te mete un 12.000 en campo. Y al siguiente turno. Te mete un Red Rock. Te mata al otro. O sea. Te mata un boss a hostias. Y el otro te lo manda para el botón. Con el Red Rock. Y te quedas con cara de tonto. Entonces es eso. Y Bonnie tiene muchas opciones. Y de hecho. Como por ejemplo. Te ponga un buscador. Que es aquí lo que decimos. De jugar con paciencia. Yo hay muchas veces. Que contra Enel. Vale. Tengo mi muralla plantada. Meto un buscador detrás de la muralla. Y ese buscador. Va a estar dándome carta. 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 O sea. Yo me tengo ido a Enel. En turno 20 y pico. Y carta. 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 Y él se queda sin mano antes que tú. No. No tiene forma de seguirte el ritmo. No. Entonces. Es un poco eso. Nuestro game plan. No dar nunca recursos gratis al rival. Muchas veces. De hecho. No le pegamos jamás. Si se queda en cuatro vidas. Toda la partida en cuatro vidas. Puta madre. Cuando tenga. Tres zoros en campo. Un katakuri. Perdón. Un kat. Sí. Un hody jones. Y un kith. Y tenga mi mesa de cinco así. Pues ahí ya le pego. Ahí le meto nueve hostias con Zoro. Una con el kat. O sea. Una con el kith. Y una con el hody. Y a chuparla. Eso. ¿Y qué hacemos con esto? Gastarle recursos al rival. ¿Por qué? Porque tradeamos mesa mejor que él. ¿Y dónde le gastamos los recursos? No en cabeza. Sino en personajes. ¿Qué? ¿Me pegas con un bicho? Pues con Bonnie te giro otro. Y voy a ir a pegarte a los dos bichos todo el rato. Voy a pegarte. 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 Y gastarte recursos de mano en salvar a tus bichos. Y si no lo haces. Me estás dando el control de la mesa. Si tengo el control de la mesa. No me puedes hacer daño. Entonces puedo seguir desarrollando mesa. Mientras sigo generándote ventaja. Y va a llegar un punto en el que tú vas a estar con tres cartas en mano. Yo con diez. Y mi mesa llena. Esa es un poco la estrategia. No siempre se puede aplicar. No siempre sale bien. Obviamente depende de lo que robes. Depende de lo que te robe el rival. Hay factores a tener en cuenta. Pero es eso. El resumen del plan de Starf. Es. Lidiar con las amenazas del rival. Con trades positivos favorables para ti todo el rato. Tradear de la manera más eficiente posible. Hasta que llega un punto en el que nuestro rival. Se muera por la falta de recursos. No pueda defender. No pueda jugar. Porque no tiene recursos para ello. En plan. Que me juegas un. Un ace de diez cuando estás a cuatro vidas. O vale. Un diez con rush. No te curas. No da nada. No. Es quitarle valor todo el rato a lo que hace él. Y esa es un poco la estrategia. No sé si tienes algo más que añadir. Eso. El Starf es. O sea. La mejor definición. De lo que tenemos aquí. Es minimizando el valor de sus cartas. O sea. Lo que tú estás comentando. Dos vidas. Y damos a elegir. O ciclas. O rush. Lo que tú quieras. Pero las dos cosas no. Entonces ya. Te quito valor de esa carta. No te pego a vidas. ¿Me quieres hacer raigo? Te quito valor de esa carta. Porque te vas a tener que petar tres vidas. Que no van a activar el trigger. Y. Es lo que llevamos diciendo todo el vídeo. Paciencia. 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 Controlar campo. Así se juega al Starf. Es. Obviamente. Más lento. Puede llegar a ser un poco más aburrido. Pero tiene su qué. Así que. Si jugáis algún deck de estos. Pues. Recomendamos que la estrategia a seguir contra Anel. Que mejor resultado creemos que os va a dar. Es la del Starf. Luego tenemos otros decks. Que no tienen la opción de Starbear. Que tienen que ir a agro. Esto es. Voy a pegar. Pero hay que pegar con cabeza. No es pegar mono neuronal. Hay que saber. Cuando hacerlo. Cómo hacerlo. Decks que pueden hacer esto. Estaríamos hablando de. Antiguamente. Por ejemplo. Podríamos meter antes del Ban. ARP lo aquí. Decks como Aldo Flamingo. Decks como Reiju. Que son decks muy explosivos. Que llenan la mesa muy fácil. Que tienen capacidad de meter muchos bichos. Y meter mucho ataque a la vez. Es un poco los decks que pueden ir a esta opción. ¿Y en qué consiste? En pegar como un mono. Rezar de que no tenga mucho trigger. Pero dentro de lo de pegar como un mono. Que lo puse por un poco las coñas. Hay que pegar con cabeza. Me refiero. Muchas veces. Si tienes que pegar de 7. O meter un bicho más. Potencia el desarrollar campo. El tener más recursos. No tanto voy a pegar bimbazos fuertes. Voy a pegar de manera agresiva. Pum pum pum. Es. Tienes que pegar de manera agresiva. Pero sostenible. Sabes que te va a limpiar cosas. Tiene el luffy cohete. Tiene la Nami. Tiene el trigger de Nami. Tiene Raigo. Tiene. Mucha limpieza. Gedatsu. Etcétera. Etcétera. Entonces. Tú si sabes. Que te va a limpiar. No puedes simplemente. Bajo dos bichos. Y pego con ellos como un loco. Y ya está. Tienes que por ejemplo eso. Doflamingo. Tienes que pegar con los bichos. Sí. Pero centrándote en. Seguir haciendo combos de Jinbi Weevil. Seguir colocándote el top. Para seguir bajando bichos de forma consistente. Con Doflamingo mientras atacas. Con Raigo. Tienes que seguir buscando estos combos. Etcétera. Etcétera. Porque es un poco la base. Tienes que. Tener algo de suerte en estos matchups. Que suelen ser más favorables para Enel. No vamos a mentir. Normalmente Enel gana más de esto. Que contra Dex. Como por ejemplo una boa. Tienes la opción de recurrir al standing. Y ahora vamos a explicar un poco lo que es. El standing es una opción que pueden hacer cualquiera de estos decks. Que la idea es. Vale. Ya le he hecho daño. Ya le he quitado recursos. Pero ahora estoy un poco puteado. Pero que pasa. En el. Normalmente no te mete tanta presión. Entonces tú puedes aprovechar eso. Y dices. Vale. Ahora me van a empezar a caer los bichos grandes y tal. Lo que voy a hacer es. No voy a pegar más. Voy a darme un turnito. Dos turnitos. Que sé que puedo sobrevivir. Porque tengo cuatro vidas aún. Cinco vidas. Cuatro vidas. Tal. Y sé que me puedo tomar estos turnos. Desarrollo campo. Que dejo completamente activo. Recto. No los giro nunca. Y preparo un turno último de. Barrida. De meterte. Cuatro. Cinco. Seis ataques. Siete. Todos los que pueda en un turno. E intentar barrer con eso. Entonces es un poco el. La salida que tienes. Tanto estar veando como con agro. Con agro es más. Vale. Le he pegado. Me ha limpiado. Está dos vidas. No tengo para más. Pues. Chileo. Que me vaya quitando el vidas. Voy metiendo yo bichos. Y luego intento un bimbazo. Es como máximo un turno o dos. Por el hecho de que si estamos jugando un deck agresivo. Muy probablemente. Por muy poco don. Podamos desarrollar una mesa suficiente. Con la que luego tirarnos a letal. Quizás en. La que nos queda en ese momento. Más la que podamos montar en ese turno. Es suficiente. Entonces estamos hablando. Cuatro o cinco personajes. Contando el líder también. Con paciencia. Lo de siempre. Si vemos que vamos a sobrevivir dos turnos vista. Pues tranquilamente nos montamos ahí una pedazo de mesa. Y luego volvemos a la carga. Por el simple hecho de eso. De que si estamos jugando un deck agro. El tema del standing. Podemos recurrir a ello. Por el simple hecho de que. Aunque nos haya parado toda nuestra agresividad. Habrá perdido. Cartas en mano. De hacer habilidades. Tendrá que haber traseado cartas de top end. Porque son brick. Y se ha tenido que quedar con counter para poder fregar. Entonces estamos hablando de que quizás. Recurrimos al standing. Cuando en él tiene. Una llamato en campo. Que no hemos podido sacar. Y tres cartas en mano. Entonces. Y dos vidas. Entonces ahí es como de decir. Vale. Pues no te voy a dar más mano. O sea. Con lo que tengas te apañas. Que muy probablemente sean dos miles. Entonces ya estamos diciendo. Que se tiene que top deckar el top end. Puede ser que no lo top de que. Nosotros montamos el campo tranquilamente. Y para cuando vayamos a atacar. Va a tener cinco cartas en mano. O sea. Cinco cartas en mano. Seis ataques. Es bastante complicado. Los triggers le tienen que salir muy bien. Y lo que hemos estado comentando todo el rato. Podemos empezar atacando de cinco. Si tira counter mil. Podemos targetear a otra cosa. Limpiarla. Ahí ya entramos en otro tipo. De que aunque seamos un decadro. Si le conseguimos controlar la mesa en él. No nos podemos morir nunca. Y luego. Dex como Doflamingo. Que decíamos que era bueno. O Reiju. Tienen un top end. Bastante decente. Como puede ser el caído de diez. O el Yuge. Que entre esos. Podemos bajar. O sea. Pegamos de cinco. Tiene tres semanas. Nos da counter mil. Porque tiene miedo a morirse. Pues vale. Hacemos Yuge. Bajamos el. El Ichiji. No sé qué. Menos dos mil aquí y tal. Ahora empezamos a targetear a la Yamato. Para que siga perdiendo más mano. Y que nunca nos pueda. O sea. Y que nosotros no le demos ciclado de mano. Es decir. Que no le demos vidas. Que no le demos posibles triggers. Y todas estas cosas. Entonces esto es. Algo muy importante a tener en cuenta. Porque mucha gente. Que juega agro. Llega un momento que dice. Ala. Pues ya está. No le he matado. Solo tengo dos en mesa. Ya está. Concedo. No. Pasamos a esta estrategia. Y que he visto a mucha gente. Como entrar en pánico. Aunque no conceda. Es como. Hostia. Le quedan dos. Pues voy a meter. Ataque a ataque. Cada turno de lo que puedo. Y tal. Es como. Así no consigues nada. Va a seguir ciclando. Y se va a curar. Y no vas a hacer nada. Entonces. Es mejor. Hostia. Que tengo cuatro vidas. ¿Me puedo permitir que me. Parta la cara un turno. Y me de cartas en mano. Porque no tiene otra cosa que hacer. Entonces. Hostia. A lo mejor hago. En vez de pegar con los dones. Hago. Jimby. Weep. Weep. Y otra carta de coste cuatro de la mano. Por ejemplo. Con Doffy. Me planto con una mesa de cuatro bichos. Paso turno. Y al siguiente. Ya me planteo pegar. En vez de. Buscar el. Pego. 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 Porque es eso. Si tú. Tienes dos bichos en campo. Le pegas con esos dos. Y bajas otros dos de tu mano. Los dos que has girado. Te los puede petar. Te sigues quedando con dos bichos en campo. Y vuelves a estar en la misma situación. Pero con menos cartas en mano. En el ahí gana. Porque en ese juego. Se va a seguir curando. Va a seguir haciendo cosas raras. Va a seguir puteando. Va a seguir. Arriba para abajo. Y claro. Tú de ahí no sales. Entonces. Esta es una opción. De cara a. Poder salir. De situaciones apretadas con él. Que hay que ser consciente. De que está ahí. Y luego ya nos vamos a la opción de Moria. ¿En qué consiste? Pues. En jugar a Moria. Dex viables que lo pueden hacer. Moria. Y Luchi. Y cualquier deck negro básicamente. Pero estos dos son los que mejor lo hacen. Tanto Moria como Luchi son las mejores opciones. ¿En qué consiste el game plan? En limpiarle el campo al rival. Vamos reciclando blockers. Porque puede reciclar Rebeca. Puede reciclar etc. Uno detrás de otro. Con lo cual. Puedes parar los ataques de los topens de Enel. Y tú estás metiendo un Moria. Que la cabal. O sea. Tú al meter un Moria. Metes Rebeca. Que mete. Que mete el Mepo. Que empiezas a hacer los combitos de negro clásicos. Que dan asco. Le limpias un Katakuri. Le limpias un Ayamato. Pones el blocker para pararle el ataque de Ace. Tienes un Moria en el campo. Con el que luego le vas a pegar al Ace. Le vas a pedir cartas. Tal, tal, tal. Se lo vas a petar otra vez por efecto. Si se lo defiende. El problema de esta estrategia. No Moria. No Win. No Moria. No Win. Sí. Puedo comentar que es gracioso que hicimos todo el PowerPoint este hace una semana. Y hoy Versus ha vuelto a leer lo de Moria. Y le ha vuelto a hacer gracia. Es que es verdad. O sea. Es como. Pero no. Sí. El Moria de 8 es una tremenda carta contra Enel. El poder poner tres bichos por uno le hace un poco de contra en el sentido de que su topend puede matar uno. No tres. Entonces. Si nosotros obviamente en partidas perfectas con Moria podemos ir reduciendo a que si la mato. Luego un Ace y luego otro Ace. Si hemos conseguido hacer eso con tres Morias plantados en el campo nos podemos tirar tranquilísimamente a por Lethal. Pero las partidas que no sí que se pueden poner un poco más complicadas. Y ahí es donde entra pues todo lo que hemos estado diciendo. Que hay que ir poco a poco pudiendo reaccionar bien a los triggers. Encima. El color negro es un color que puede reaccionar muchísimo mejor a los triggers de Enel. Por lo que decíamos. Que puede limpiar cartas después de que salten de trigger. Tiene una ventaja que es que tiene un counter contra Enel que es el Sabo Blocker. Entonces muchas veces sale a cuenta. Que esto no lo hace mucha gente. Pero es que es una play un poco básica de me voy a gastar 5 dones en atacar porque mi idea es acabar jugando un Sabo. Si jugamos el Sabo primero ni Luffy ni las dos Namys nada de eso nos va a afectar. No van a poder morir por trigger nuestros carácteres. Solo nos va a afectar el Capone. Entonces por pagar 5 dones estamos jugando alrededor de 12 cartas con trigger. O sea estas 3 que hemos dicho de que nos mata un 4. La Nami que activa su propio efecto y la Nami de coste 2 de Manic. Y la bola por ejemplo si hay más vidas pues vamos sumando. Entonces el color negro en general es un muy buen pairing para Enel. Si que es verdad que Enel también tiene una buena respuesta para negro que es su enel Rush. Pero no todo el mundo lo lleva con lo cual es un muy buen matcha para negro. Y lo que dice y lo que decía Versus. Que encima ya si podemos poner Moria. Moria Sabo, Moria Sabo, Moria Sabo. Sabo hablo del blocker de 5. Enel no tiene nada que hacer. A ver, lo de que pone un Moria no win. Siempre puedes llegar a robar una partida. Pero si que es cierto que si no ves un Moria en toda la partida se te complica mucho. Si, si, si. Sin ningún Moria se te complica mucho. Porque te jode. Es que no puedes recuperar, no puedes ciclar. Muchas veces con el negro en general que no os baiten las pequeñas amenazas de Enel al principio de Bain. Porque no lo son reales. O sea, contra Enel puede pasar de que para quitarme un Gedadzu gaste un Ice Age. Y luego ese Ice Age no me va a permitir sacarme al Ayamato. Y más ahora que ha perdido el Stage. O sea, eso no tiene mucho sentido. O sea, al Gedadzu ya lo podemos llegar a matando, tradeando en algún momento. No hace falta matarlo por efectos. A Yamato sí. Porque luego no habrá cojones a sacarse eso de en medio. O un Ace. Que es peor. Y bueno, luego viendo un poco cartas Stage que se pueden meter. Algunas ya son más clásicas. Pero otras sí que son importantes. Vamos a meter, por ejemplo, estas cuatro. Aunque se pueden hablar de alguna más. Sobre todo, Isho en negro es muy bueno. ¿Por qué? Porque en él se ponen manos muy grandes. Entonces. El tener la capacidad de pinzarle dos cartas de mano. Que como les pinces lo que tienes que pinzarle. Se pueden ir a llorar a una esquina. Pero si no. Y más ni menos. Le vas a quitar counter. Le vas a quitar recursos. Que oye. Siempre es bien. Mientras ponemos un 9000. Y ya no solo que pongas un 9000. Sino que ahora que se ha ido el Stage. Ese menos tres. Que ya mató sea un seis en vez de un nueve. Ya dices. Oye. Y eso ayuda mucho en el matchup. Oye. Cuidado. Hay mucho en el meter un Isho a mayores. Añadir. Subir un poco. Puede ser una opción. Luego obviamente Pudin. Si eres un deck azul. Y no llevas Pudin. No sé qué haces. A no ser que sean Nami. El resto. Es que mete Pudin. Más o menos copias. Pero mete Pudin. Ah. Que tienes mano de 10. Ya no. Ah. Que tienes todo tu deck ordenadito. Ya no. Eso no lo hagáis. Por lo que sea. A ver si. Pudin es tremendo. A contra en él. A que en él se pueda ir. Lo que Pudin tiene muy bueno. Es que en él no es un líder que pueda jugar fácil en torno a Pudin. O sea. De hecho no puede jugar fácil en torno a Pudin. Entonces si. Tenemos ya pensado hacer una Pudin. Le podemos putear a más. Para que tenga el máximo de cartas en mano. O sea. Si vamos a jugar Pudin. Por ejemplo. Pegarle un ataque de 5. No tiene mucho sentido. Porque estará perdiendo una. Pero si le pegamos una de 9. Quizás se tiene que pillar la vida. Y es otra más en mano. O sea. Hay muchas situaciones. Pero que sí que Pudin es un cartonazo contra en él. Porque eso. Porque en él no tiene la capacidad de jugar bien en torno a Pudin. Yo me acuerdo cuando saliera la maldita Pudin. Que estaba jugando yo mi UTA. 16 cartas en mano Pudin. Que rico eh. Hostia. Le di a conceder a una velocidad. Y luego. Y luego encima. Te pego de 5. Te pego de 5. Y a ver si te has robado con Terno. A ver. Luego. Tema de. En verde. Hemos puesto el Zoro. Pero aquí puede también ir Doflamingo. El topen de verde en general va bien contra el topen de amarillo. Es lo que hay. El trade de mesa de verde. Es mejor que el trade de amarillo. Porque es lo único que sabe hacer el puñetero color. Si no tradeas mesa bien. Ya no haces nada. Entonces. En general. Está Zoro. Porque no meter 25 cartas en la imagen. Pero. Es. Cargar más el topen de tu deck. Llegar más Zoros. Más Doffis. Un poco la idea. Y en morado. Tenemos opciones como el Law. Que vuelve a ser lo mismo. Vuelve a ser atacar a la mano de Enel. ¿Por qué? Porque Enel es un deck que no puede generar recursos. No tiene. Buscadores. No tiene motor de robo. No tiene. Bueno ahora tiene la Bonnie esta pequeñita. Pero en campo te va a durar 2 segundos. Sí. Entonces. No tiene una consistencia. No tiene lo que tiene. Azul roba cartas. Verde roba cartas. Negros recupera del trash. Como que todos los colores tienen alguna forma de más o menos generarse recursos. Pero en el. El único que tiene es lo que hemos visto antes. El ciclo de vidas. Entonces. Si le deniegas eso. Y encima le quitas las pocas cartas que tiene de recursos. Puedes sufrir bastante. Entonces. Todo este tipo de cartas son muy buenas. Y poquito más que añadir por el vídeo. No sé si tienes tú algo que. Más que añadir por esta parte. Por lo que es la guía. Ahora añadiremos un par de partidas con. Un par de decks. De las distintas estrategias. Para que veáis un poco como. Como sería. Pero lo que es la guía per se. Llega hasta aquí. No sé si tienes algo más que añadir. Eso. Que. Contra en él mucha paciencia. No os piquéis. Contra vuestros rivales que juegan en él. Que. No pasa absolutamente nada. Es totalmente lícito. Y. Y que se les puede ganar. Tranquilamente. Con paciencia. Buscando cuál es la estrategia. Que es mejor en cada momento. Y. Es que. Me repito todo el rato. Lo sé. Paciencia. 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 Y jugar bien en torno a los triggers. Y ya está. Y vamos a pasar de. De ganar en él. De 3 de cada 10 partidas. A ganar los 6 de cada 10. 7 de cada 10. Eso ya. Va a ir mejorando con el tiempo. Así que. Os animo a que. Os. Quedéis bien con esta guía. Que yo creo que. Versus ha hecho un gran trabajo. Aquí montando el powerpoint y tal. Está muy completa. A mi parecer. Y si en él. Se pone bastante fuerte en OP8. Que ya veremos. Pues. Aquí tenemos. El santo grial. Para desmontarlo. Así que. Nada. Y eso. Ahora pondremos unas partiditas. Para que veáis un poco con ejemplo. Aquel que quiera verlo un poco más gráfico. Pues pondremos unas partidas para enseñarlo. Y nada. Si simplemente nos interesan las partidas. Si habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Y para los que sí que os interese. Pues vamos ahora ya con. Con esas partiditas. También eso. Tenéis el canal de ahí abajo. Para los que no queráis. Ver el gameplay. Quizá allí darle un sub. Con todo lo que se lo está currando. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Y vamos ya con las partiditas. Vale. Pues ya estamos aquí. Con la primera de las partiditas. Nos ha salido un Enel. Vamos. Seguimos aquí con Easy. Vale. A ver. Entonces. Primero de los conceptos que habíamos visto. Vamos a jugar full tranquilitos. Tenemos ya un par de cosas en mano. Que no pintan mal. También nos faltan piezas. Esta es la mítica mano que a mí me hace duelo. ¿Tú qué harías? Yo me la quedo. Yo probablemente haría lo mismo. Ya. Buscador está perfecto. Como dijiste antes. El Roscinante está muy bien. Es que no falle. Me cago un... No juego contra un Enel que no abra de flampe. Todos. Todo el rato abren de flampe. Así que a ver. Conter 2000 que viene. Ahora hay que buscar, ¿no? Ahora hay que buscar y sacrificar a la Bonnie. Oroge para el siguiente turno. Aunque nos dejamos a tiro de Gdatsu. O Basil o Bonnie puede estar bien. Creo que es mejor que cojamos al Basil aquí. Yo estoy entre Basil y Bonnie. Cualquiera de las opciones. Porque en turno de 9 de negarle la Yamato con Bonnie también puede estar bastante bien. Pero ese turno es de Jodi. Yo creo que cogería el Basil, sí. ¿Sabes lo que tú dices? El Urush contra el Gdatsu se va a morir muy fácil. Vale, lleva la Sira de Blocker 2. ¿Nos va a pegar a cabeza o va a pegar...? Hostia, espérate que esto sobrevive. Sí, pues si pega ahí va a sobrevivir. Pillamos. Perfecto. Va a pegar con Flampe. O no. Ahora sí. Va a ser un Counter-1000. Bonnie o Rossi. No, Rossi. Vamos a hacer doble Bonnie. Sí, sí. Pero bueno. Y ahora se ha quedado con cara de mierda. Y vuelve. Doble Bonnie, ¿no? Sin miedo al éxito. Sí, sí. A ver, busco primero con la que hay en el campo. Ya ven, ni seguro. 100%. Con los ojos cerrados. Y encima ya estamos en 4. Qué bien viene. Y a otra Bonnie. Sí, sí, sin miedo. Estaba pensando. ¿Atacarías primero a la Flampe por...? A ver, no puede pasar nada, sí. Pero sí, puedes atacar a la Flampe de 5. Dejarte el don. Y te aseguras que va a sobrevivir otra Bonnie si no hay que dachos. A ver, puedes gastar el Blocker. Pero si gastas el Blocker, puedes proteger a una... Hostia. Bueno, a ver. Y qué malos somos, ¿no? Pues nada. Esto no suele pasar, la verdad. Pero soy un desgraciado. Todos lo sabéis. Si hay una carta que no se puede pillar, la voy a pillar. A ver, lo bueno es que hay uno en mano ya. Lo malo es que no hemos robado. Turnos siguientes de 6. Podemos hacer Cavendish buscar. Directamente Basil. Depende de lo que haga él. Si no se hace que dachos haremos Basil. Bueno, nos va a limpiar la mesa. Si no se hace que dachos y se queda una Bonnie, tiraremos por el Cavendish. Depende de lo que haga nuestro amigo. El señor Pirate 3808. Ahí está. Luffy, eso también le vale. Pero si se quiere quedar sin mesa, pues damos palmas. No, no le vale. Ah, él no tiene las vidas, es verdad. Y me sigue pegando. Y se lo vamos a girar. ¿El Luffy o la Sira? El Luffy. Nos da para pegar uno de 6, ¿no? Jugando Hawkins. O sea, Hawkins Cavendish. ¿Y yo? Aquí puedes pillar, sí. Aquí ya es donde empieza el margen, pero hasta aquí... Hasta aquí se puede pillar tranquilamente, sí. ¡Hombre! Vale. Pues... Eh... A ver, podemos hacer Cavendish que te devuelve 2, por lo cual te quedas así con 3. Puedes buscar, buscar y pegar de 5. No, de 6 al Luffy. O sea, no queremos pegar a las vidas, pero si le pegamos de 6 al Luffy... No, sí, pero que me refiero que si pegas de 6 no puedes hacer luego la habilidad. No, bueno. Buscamos solo con una Bonnie, nos dejamos uno para la habilidad. Si deja morir... No, 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 espere este. Primero ataca. Primero de 6 a él. O sea, al... Al cohete. Ahí. Sí. A ver qué hace y a partir de ahí planificamos turno. A counter 1000, al blocker, lo deja morir. Aquí tiene que dar counter casi el 100% de las veces. Y eso es lo que decíamos, que poco a poco, pues mira, una carta menos de mano por haber hecho el tonto. Puniciado. Y ahora te leto el Cavendish por el culo, que no te lo puedes limpiar. Y eso lo buscamos una vez y ya nos quedamos con el don activo. Ahí está. Y do Oni. A ver, turno siguiente nos vamos nosotros a 8. Claro, en turno de 8 y eso nos renta meter... Es que tenemos ya mucho topen. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, el turno siguiente vamos a hacer Jody y a tratear toda su mesa, como sea. Por eso es que... Eso es seguro. Por eso digo, luego la Bonnie ya pierde como un poco de... Puedes coger el kit. Aunque... También estamos cuantos de... Ya tenemos el Toro y Doflamingo. Yo creo que cogería la Bonnie. Es que si se queda Cavendish, cuando se va a ir a 10 dones, podemos hacer... Basile, pegar Cavendish y jugamos la Bonnie. Le financiamos un don y no hay Ace. Y aparte tiene counter, sí. Sí, pues jugamos Bonnie. Me gusta más la opción. Y pasamos. Y pasamos, sí. Y ahora o tiene una Flampe y es muy bueno, o... El Luffy Roqueto no sirve de mucho. Vale, va a atacar Cavendish. Si explota va a poder matar al otro. Bueno, sí, pero ya es una vida que se va para atrás. Es un recurso menos que tiene. Cinco en mano tiene. Nosotros estamos llegando bien. Hombre, nosotros vamos tranquilísimos. Y ahora, pegue con lo que pegue y el otro no va a pegar. Y va a entrar Jody y le va a girar todo. Correcto. Encima, muy probablemente, pegue a la Bonnie. Si lo explota, es Jesucristo. O sea, si lo explota, va a limpiar la Bonnie que está recta. O sea, hace pego, exploto. No, si otra cara. Vale. Pues le giro el puto líder. Quizás hay que, si, hay que girarle al líder que el Jody y luego gira a los otros dos. Da igual. Sí, sí. Y aquí, aquí ya te planteas cosas. Aquí, aquí hay que parar porque vamos a hacer Jody y nos vamos a quitar otra. Por eso te decía, aquí, Apu y un Rossi. Sí, y un Rossi puede entrar, sí. Y ahora supongo que lo explotará para robar y destruir a una de nuestras señoritas. A ver, si lo explotan, os hace un favor. Eh, te lo he girado. El Don Basiletti. A lo mejor no se ha dado cuenta que se lo he girado. ¡Hombre! Ya tenemos a toda la familia. Uno de cada. Hacemos Jody. La cosa es, si nos vamos a quedar con el Don abierto o pegamos D6 primero. Pegaría D6 primero. Pero claro, ¿lo va a parar con la Syra? No, o sea, quiero decir, sí, sí, pero hacemos Jody primero. Lo primero de todo. Te iba a decir, que dices, pegamos D6 primero y yo, a ver. Y ahora, antes de pegar con el Jody vamos a pegar D6. Bueno, a ver, primero vamos a pegar con una Bonnie al cero. Solo primero de todo. Me gusta como piensa. Pues si se le va la olla y quiere dar un 2000. Vale, ahora le vamos a pegar. No, no, no. Primero vamos a pegar D6. Al Rocket, te entiendo, ¿no? Sí, al Rocket. Sí, sí, al que el target a matar es el Rocket. Si quiere dar con 3000, pues una menos. Básicamente porque el turno este que le toca a él es Yamato. Sí, ahora sí quiere... Entonces va a pegar de 5 y 6 si es que quiere pegar, con lo cual con 1000-2000 paramos desde la mano. Si pega más fuerte, creo que nos va a dar un poco igual. Porque luego bajamos kit y tal y fuera. Y de 8, al salvo. A uno le hemos pegado nunca a cabeza, ¿eh? No. Y no lo vamos a hacer. Ahora tiene que darnos dos cartitas en mano. Lo quiere conservar. Bueno. Y pasamos turno. Mesa vacía. Limpita como debe ser. Yamato no se cura. Así que... Yamato no le da el valor de ciclar. Sí que nos mata una Bonnie, que nos da igual. Y el turno que viene ya vamos con el kit de 8. Lo más probable. Kit con Rosinante, que además tenemos el combo anti-bola. Kit con Rosinante. Correcto. Enel ahora está cagándose en nuestros muertos. Simplemente. Bajar una Yamato para matar una Bonnie sin más es duro, ¿eh? Sí, pero bueno. Ahí está. Un 9000. Pone presión. Vale. Nos vamos a 10 dones, Nosotros. 5. Pues ahora queda el counter 1000. Aquí puedes dar la Bonnie, ¿eh? Bonis. Y aquí nos podemos plantar el Zoro también. Porque el Zoro te deja un don abierto. Si hace bola, ya se baja en las vidas. Si pega con Yamato no hay otro ataque. Con lo cual ya solo tiene 4 dones para hacer algo y en caso de que lo mate podemos retrasar el kit de un turno. No creo que pase mucho. Es eso. O sea, ahora opciones tenemos... A mí me gusta más bajar el Zoro, creo. Sin miedo al éxito y... Y pasamos. Sí, sí. Te va a pegar la bola. Pierde una vida y si quiere parar el problema. Tú la has perdido. Ese es el resumen. ¿Bola o vas a comerte una de hostias que no sabes por dónde te van a venir? A ver qué hace. Fijaos aquí que si hubiéramos estado pegando a las vidas constantemente, probablemente en él tendría una vida menos, seguiría pudiendo usar la habilidad del líder cada turno y en vez de tener seis en mano tendría ocho o nueve. Entonces... Son tres, dos, tres cartas menos que se van a notar. Esta carta es demasiado buena, tío. Vale, Kata que me devuelve el jodi a las vidas pero Zoro se queda. Perfecto. Oye, que como pegue con Yamato lo de girarle el Kata que en él pegue y meter el Dofi tampoco es una gilipollece. No, la verdad es que es la Play. Qué bueno soy, a veces pienso y todo, eh. Y cosas, eh, cuando usas el pensar en los juegos de cartas. Es así tan bueno como leer las cartas. Sí, ha casi el mismo nivel. Vale. Le giramos el Kata. Le giramos el Kata. Esto lo asumimos. Sí, 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 aquí no podemos hacer nada. Hombre, dos mil. Aquí nos pegará de cinco, entiendo. Eh, de cinco. Aquí, quizás, o sea, hay que pensar que vamos, hay que pensar que vamos a hacer el turno este porque puedes hacer un turno de, eh, Cavendish con Rosinante. Parece una tontería pero si se roba la bola, o sea, con el Zoro le puedes limpiar la mesa. Sí, dejarme el Zoro girado. Dejarte el Zoro girado, y tener el, dejas ya el Cavendish por si luego hacemos Doffy, aunque haya bajado otra carta dura de Toppen, eh, con el Cavendish luego vamos a... La cosa es que sería el cinco, podría pegar de once tres veces. Sí, sí, suficiente para matar esos dos es de sobras. Entonces yo creo que aquí daría la... Sí. Cualquiera de los dos. Vale. Oye, que no tienes dones. Ya no te quedan bichos. Gane turno. Yes. Y no, Browse. Eh, vale, entonces aquí es Cavendish de una. Vale, el Cavendish puede ser de las últimas cosas que hagamos por sí. Hay que contar qué pasaría si metemos el Cavendish de uno. O sea, sí, hay que apartar los tres dones del Zoro. Son tres dones de Zoro, los dos del Rosy, los tres del Cavendish, porque Cavendish a efectos prácticos cuesta tres. Entonces podemos meter de once. Aunque bueno, claro, si queremos dejarnos un doncito abierto, aunque si le vamos a limpiar todo, el don abierto nos da un poco igual. Yo pondría el de diez, primo. O sea, primero pegaría el de diez. De diez al Cata. Sí. Pues daría por ahí, de diez a Cata. Lo activo. Y luego ver qué pasa. A ver, son dos cartas ya que le pedimos en mano. Pues si quiere regalar cartas, tampoco nos vamos a poner tontos. No, o sea, si nos da toda la mano, yo le doy las gracias. Y esto es algo a lo que nos referimos con estarbearle. Tranquilamente, tradeando a mesa. Es decir, que aquí es lo que decimos. Vale, si está borracho, pasan cosas. Ha salido de fiesta. Pero bueno, es lo mismo. Si hubiera dado el otro mil, pasa un poco lo mismo. Aquí yo lo que haría es pegar de once a Yamato. Once, espera. Opa, aquí. Cinco de Cavendish, pero te dejo. Pues sí. Y esos dos, si se quedaran ahí, o sea, vamos a pegar ahora uno de once por si no hay que volver a activar al zorro, podemos buscar con Bonnie y dejarnos el don activo. Ahora son otras dos cartas que si nos las da, ya está. Es un poco lo mismo. A ver qué hace. No hace falta activarlo, entonces hacemos Cavendish, un rosinante, podemos buscar con Bonnie, sí. Pues Cavendish. Se puede coger el Cavendish y el Rosy. Y pasamos. Y ya está. La de pegar no me la sé. Ala, tírame bola ahora. No hay ace de rush, estás a dos vidas, Yamatito hace una mierda. Si hace el ace rush antes que atacar... Es que la cosa es esa, que no tiene valor, porque si mete con rush no se cura y si se cura no tiene rush. Correcto. Vale, ace, eliges curar o rush. Va a elegir curar y ahora va a pegar de cinco. Y se lo voy a girar. Pero por ejemplo, si aquí vas a pegar, es mejor que pegues primero antes de bajar el ace. Es que te lo voy a girar y te lo voy a reventar a hostias. Sí, sí. Ok. O no te curas encima. Tiro esto. ¿Tú aquí asumirías por conservar el rush y el antibola o...? No, porque ya no va a haber mucho más tiempo ya. Yo aquí ya bloqueaba con el rush tranquilamente. Es que yo muchas veces peco de extra, ¿sabes? Mucha gente peca de impaciencia y yo peco a veces de demasiada. No, no. Hay algo que no hacen falta. Sí, pero aquí se puede ir tranquilo. aquí no hay riesgo de muerte. Aquí... no nos podemos poner. Aquí yo estaría pegando de nueve o incluso se puede pegar... Puedes ponerle un don al Zoro y pegarle tres dieces al ace. Y, o sea, aquí ya sí que hay dos maneras. O sea, se puede ir tranquilo, que es lo que hablábamos, que esto sería lo mejor. O sea, el caso más safe es este. Le ponemos un doncito al Zoro. Pegas aquí. Enchufamos de 10 a 10. Vuelve. Y nos esperamos a ver qué va haciendo el rival, qué va haciendo, qué va haciendo. O sea, en caso de que... de que de counter, pues otro más. Y así hasta que se... hasta que se canse de dar counter y quedarse sin mano y quedarse sin mano. Pues 10 más. que vaya soltando counter. Y así es como se desgasta este tipo de decks. Atacando siempre a la mesa girada. Es que no sé cuántos ataques habremos hecho este game. Este Zoro se está echando a la mesa. Ahora. A ver, aquí podemos... Vamos a pensar aquí un poco porque podemos bajar el kit de 8, pegar con el Cavendish, no hace falta ya quizás poner recto al Zoro. Aquí quizás lo mejor es pegar un ataque 5 con el líder. Ya buscarías ir a pegar aquí. Sí, aquí se puede... aquí se puede pegar ya sin problema. A ver si le puede poner ya... O sea, ahora ya la bola... Porque vamos a jugar el kit, básicamente. La bola ya no es tan... Claro, pero antes de pegar con Cavendish tenemos que gastar dones. Sí, pero pegamos de 5 con la Bonnie. Es que me da miedo la Onami o de Trigger. Bueno, no pasa nada. Se baja igual, ¿no? el kit y no baja igual. sin dones y sin... No pasa nada. Es mejor... O sea, primero de 5 si es Onami, pues... O sea, de hecho, si es Onami podemos bajar otro Cavendish y ¿cuánto nos quedaría? Nos hubiera quedado justo para un 5 que no tenemos, ¿no? Un Lows. Un Lows mismo. Ya está, y buscar con Bonnie. Ah, entonces aquí igualmente. No, no, aquí pegamos ¿cuánto podemos pegar aquí? Bueno, solo queda un ataque ya del Zoro, ¿no? O sea, el Zoro aún por 2 se vuelve a activar y tiene que usar la habilidad de él. No, pues aquí hay que pegar de 6 con el Cavendish lo primero. Bueno, hemos perdido la búsqueda de Bonnie, en verdad, sí. Primero había que buscar con Bonnie aquí, pero bueno, no pasa nada. Nadie me hace caso, nunca me trataban de loco. Y aquí hemos perdido una búsqueda, que podría, o sea, realmente la búsqueda podría ser muy significante, porque podríamos encontrar una Bonnie y frisearle un Don, porque eso entraba todo, o sea, de hacer Uruish Bonnie, por ejemplo, y ahora ya no podemos hacer Uruish Bonnie, porque este tal y Ciudad es malísimo y no se entera. No juega a verde, no sabe lo que es el jugar de verdad al juego. ¿Cuántos dones quedarían si gastamos 2 para activar el Zoro? O sea, sí, 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 Vale, bola Bonnie. Pues ya estaría. Ahora, es una carta menos, porque tienes que descartarte otra para curarte. Melón. Y con el Ace de 10 no me limpias al Zoro en ninguno de los casos. Mira, has tirado un Ace de 10. O sea, debe tener mucho top en down, en malo. Sí, podemos hacer Keith. Es que puedo hacer Keith y darle Don y a chuparla. Sí, podemos hacer eso y ya está. El problema de darle Don al Kid. No, de hecho, está bien. De hecho, está bien, porque si cae otro Ace Rai, o sea, si ha trashado uno, entiendo que tiene otro en mano. Está bien, está bien darle el Don, sí. Bajo nada, Doncillo. No, le has dado a Cancel. Soy flip. Ahora no podemos defender a Cavendish, pero bueno, no pasa nada. Hacemos igual. Pero bueno, eso es un misclick. Pensé que le había dado a Chus no target. Es lo que tiene estar grabando esto casi a las 12. Cositas. Somos muy malos los dos, es lo que hay. No, pero muchas veces pasa. A ver, a mí me pasa porque entre el déficit de atención y que soy gilipollas de por sí, pues pasa. Este tío está zumbadísimo. La puto pela. Lo que hemos dicho, hacer flanpe ya mato. Pero hostia, aquí puedes hacer llamatos sin flanpe y quedarte a dos. Sí, sí, no, o sea, a ver, aquí te tienes que quedar a cuantas más vidas mejor que hay. Se acaba de fumar uno muy grande. A lo mejor está buscando la bola para limpiar el zorro, pero es que te pegó todo con Kiz y ya está. Nada, pero eso que... La bola no le sirve que no se cura. Que decía que, a ver, yo soy especial, me lo decía mi mamá. Ok. Hostia, cuánto jodí, eh. Pero eso, que muchas veces las partidas en One Piece las pierdes por falta de concentración en una chorrada. Sí. Entonces... Aquí asumimos porque ya está. A ver, la partida no ha quedado la más clean posible. A ver, se ha visto un poco, o sea, aunque hubiera hecho bien las... lo que tenía que hacer. Aquí, espérate, espérate. Siempre que pegáis con un zorro y un Cavendish en mesa, ponle dos dones más. Pero qué fast. Puedes dones. Puedo pegar luego con el Kiz. Ah, no, no, no. No, no, claro que... Y Cavendish no te recupera los tal, pero da igual. Era uno, era uno solo. Solo le puedes poner uno. O sea, le puedes poner uno más, o sea, es de 17. Luego, la primera habilidad que usas es la de ponerle recto por dos. Luego haces Cavendish. Sí, eso sí. Pero que da igual, aquí da igual. Y le pones otro y luego haces por otro. Esa es la forma más eficiente. Vale. Pero bueno. Pues nada, a ver, un poco sí lo que decíamos de que hemos desgastado en él dejándole sin cartas en manos y que es verdad que se le ha escapado con counter 2000 por ahí. Este último turno ya yo creo que ha sido turno de no tengo nada que hacer, me voy de esta vida. A mí te digo, buen ladrillo en mano, ¿eh? Sí, sí, nosotros íbamos, pero ves, o sea, es que no hace falta, quiero decir. Creo que el único blocker que hemos bajado en todo el game ha sido el Rosinante. Y Zoro, Zoro es que es de las mejores cartas, tío. Zoro ha sido clave. Y con Zoro lo que hemos hecho es en vez de ir locos a cabeza cuando estamos en un spot donde no nos vamos a morir nunca, le hemos limpiado su topen, tranquilamente. Tanto al Ayamato como al Katakuri y hemos acabado limpiando un ace. Y es como, claro, ahí tenéis que pensar muchas veces que podéis decir, bueno, ¿y si el rival tiene 3000 en mano? Que lo puede tener, obviamente. Y luego quizás hubiéramos atacado un poco más fuerte, pero ya, el simple hecho de amenazar, te pego de 10 con Zoro y es como, hostia, le tengo que dar counter 1000 para que luego me vuelva a pegar de 10 y una carta menos y luego otro de 10 y una carta menos y luego coge el loco y se le va la mano con Cavendish y nos pega de 12 y ya no, aunque tenga un 2000 en mano no lo puedo parar. O sea, he perdido toda mi mano, ¿para qué? No me ha pegado a vidas, no me ha dado cartas, ahora solo tengo 2 en mano. ¿Qué hago? Entonces es un poco lo que hay que hacer con Bonnie en especial contra Nell, es eso, es desgastar recursos de la mano de Nell con el Jody girándole su mesa, tradeando directamente a su mesa. Es que hemos atacado a vida solo el último turno. Es que es lo que hay que decir. Todo lo demás es mesa, 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 busco, busco lo que hemos dicho con Bonnie, buscador, buscador, voy buscando, no sé qué, no sé cuántos, pam, pam, gano mano, gano mano, sí que nos han entrado 50.000 ladrillos, pero bueno, es que no hacen falta, no hacen falta si jugamos así al desgaste. Es que la habilidad de Bonnie es tan eficiente a la hora de tradear, porque necesita dos bosses para equiparar a uno mío. Es que Bonnie puede estarbear por eso también, porque con una habilidad en la que te puedes asegurar siempre de rastrearle un carácter en la mesa y poder atacar a mesa es tremenda. Y si hacemos el pacto de caballeros de nadie pega, yo vale, Zoro, Keith, Zoro, Doffy, Cody, chuparla. Y fuera. Entonces, esto es un poco la estrategia de Starfor, ahora vamos a ver un poco la otra variante, la versión un poco más agresiva. Así que nada, ahora buscamos partidita y ahora estamos. Vale, pues ya estamos con el Doffy de 8-5 por jugar algo un poco más compacto. Yo aquí hasta tiraba de Mully, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Mucho mejor. A ver si entra algo que ordene y ya vamos volando. Y encima he escogido el primero que abre de Flampe o está bastante puteado. Está bastante puteado. Vale, Baggy, ¿no? Baggy, para ordenarnos aunque solo nos ordenemos tres. ¡Hombre! Zinbeiboa. Nos robamos el... No, nos robamos... Más da, nos robemos. Lo importante es esto para después. Sí, si no, no es importante robar el Moria. O no, 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 yo creo que robaría la Pudding por si acaso. Porque robamos Pudding y ahora tenemos y si hacemos Jinbe con Boa ordenaremos tres más y quizás lo mandamos a tomar por culo lo que salga. Y ya está. Y no vamos a querer ese Moria. Hazte mano gorda, hazte mano gorda, por favor. Quiero tirar una Pudding de 10. Ya verá. Me fastidia un poco porque para el vídeo no queda tan bien el usar Pudding porque es como un poco hacer trampas de la estrategia. Bueno, a ver, es una de las cartas texas. A chuparla. Vale, damos el 2000. Pues nada. Pues señor, te voy a pegar de... 8, ¿no? 8, 9. Espérate, ¿a quién le da...? No, 3. No, no da. Vale, nada. Decías darle al Mugi para luego darle 2. Pero no, no llega, no llega. 9. Tú, deploy, tú. Ok. Yo robaría... Vamos a hacer Moria Boa otra vez, ¿no? Robas... No, yo... O sea, Moria Boa. Quiero decir, Jinbe Boa. Sí, pero, o sea, así. Robas la Boa y bajas a este su normal de la otra. Jinbe Boa, Hardplay... Hardplay, chau. No, 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 no está. No, no, o sea, no podríamos hacer habilidad, pero no pasa nada. Quiero decir, lo hacemos desde mano y ya está. Parece correcto. Sí, devolvemos un dulcito al líder y nueve. Y esta se la tiene que comer por cojones. Venga, por favor, juega una flampe. Todos los eners me juegan flampe al principio, menos tú. Ahora va a quedar otro vanish. O sea, no pega el Jinbe. Pues para adentro. Así no podemos hacer nada. A ver qué era... Podemos meter blocker, pero... Nah. Meh. Pego de siete Jinbe Boa, ¿no? Cinco y empezaría... No, que sí que llegamos, que Boa nos da un don. Podemos hacer habilidad y bajar Moria por recuperar carta. Ya, qué vergüenza. Madre mía. Pues sí, pues pego el cinco primero, cinco o seis. Bueno, sí, cinco seguro y luego va el Doffy. El Doffy son siete y así se queda una y ya no le pegamos más y tenemos cinco bichos en mano. Luego, o sea, el turno siguiente empezamos de Pudding y chao. A esta se la come, pegamos con Doffy, porque hay que pegar con Doffy. Sí. Entonces... ¿Y da para hacer la habilidad? No. Sí, porque hacemos... No, no, porque no lo puedes activar antes. O sea, lo primero que haces... Bajo Jinbei. Ah, sí, claro. Primero haces eso. Bajo Boa, coloco. sí, sí. De hecho, puedo bajar Croco para robar cartas. Sí, 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 perfecto. Sí, 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 Le pongo el Croco arriba. Hostia. Me las devuelvo, doy don aquí, un don aquí más, pegamos. Mira, qué casualidad, me lo robo. Por el Baggy. Baggy, adiós. Anda, mira, que tengo un Moria, que lo robo. Ostras. Y me devuelvo el Moria. Mismo. Está bien, ¿eh? Hostia, sí, se ha visto bastante balanceado. Y ahora siete, ¿qué hacemos, señor? Mejor deck del formato. Está jugando alrededor de Pudin. No, seis, seis, seis. Dos de seis. Es como va. Está jugando alrededor de Pudin, cabrón. Vale. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Es que va a la otra curva, O sea, ahora se va a siete. Sí, como mucho en el Rashid. Sí, ahora en el Rashid, luego Yamato. Yamato sí que va a jugar un poco más, sino que está con cinco cartas, o sea. Y yo creo que contra en él no es malo pillar segundo con Doffy, Mira, puede ser que no. A ver, con la payasada que acabamos de hacer del Jim, Boa, y en seis, este plan, todo, tres bichos, me robo dos. Este deck hace cosas. Dejémoslo en que hace cosas. Madre mía. Hiyori. ¿Ok? Te ha puesto una de destrucción cien por cien? Cien por cien. Pequeño truco cuando sabemos que hay un trigger de destrucción es pegar flojo. Como decir, ah, lo quieres activar, pues toma, solo te pego de cinco, o de seis. Vale, va a intentar limpiar pegando de cinco, pero si pegas de cinco te bloqueo con Boa y me comes los huevos. Sí, bloqueamos, y ahora paramos mil, dos mil, ¿no podemos? Sí. Ah, bueno, mil, mil. Vale, vale. Uno va a ser Pudding. Con cuatro en mano no la vamos a tirar nunca. Y ahora me pega de cinco a cinco. Y aquí, de hecho, creo que va a ser mi Hawk. Bueno, no, si va a ser el Jim, ¿no? O sea, si es que da igual si con esta mesa ya... Porque el turno siguiente como mucho va a haber un spot en el campo. Si hace falta lo recuperas con el Moria. Sí, sí, sí. El Moria te da más versatilidad. Vale. Pues, como sabemos que es destrucción, eso. Cinco. Pero pego primero con el de seis para que no me... Bueno, tengo dos seis. Sí, puedes hacer. Es que es lo mismo porque hay dos seis. Y yo empezaría por cinco que es como... Ah, no me quieres dar el counter mil aquí porque quieres petar una Boa, ¿vale? Ah, cinco, ¿no? Cinco más. A ver la Onami. La cuarta Onami. Ah, la bola. La bola era. Vale. La misma mierda. Y ahora aquí si siete. Limpiarías las mierdas estas, nada, ¿verdad? Siete. No, tengo que pegar siete con Boa. Solo gastando un don. Cuantos menos dones gastemos, mejor. No, iba a pegar de siete con el Kroko, pero... La cosa es que ahora ya el top es sacar a perro. ¿Vale? 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 Se quita de aquí con 8. Sí. Habilidad para quien la quiera. Se quedaría con una en mano que sería Yamato más el top deck, luego Yamato se cura. Pero me dice que no. Y ni Yamato había. Pues así. Así de agresivo hay que ir contra él. Hemos tenido suerte que no ha visto que Datsu... No ha visto que Datsu sobre el camino y el único trigger ha sido la bola. Pero bueno, aún así... Esta es un poco la idea. Que te salen un par de triggers que destruyen cosas. Pues ahora, en vez de pegar así, o jugas habilidad y bajas lo que sea, o metes Moria, recuperas carta y metes un par de turnos más de cabezazos porque la cosa es la mano. Lo importante es la bajada en mano que le hemos metido. Entonces, aquí ya le hemos hecho sufrir. De hecho es eso. No nos ha hecho falta ni la Pudding. Simplemente atacando, 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 poniendo presión. Saber cuándo atacar flojo, cuándo empezar a poner dones. Eso les pone muy mal spot. Y eso. Que no nos ha hecho falta ni Pudding. Que si hubiera decidido pillar todas las vidas al principio y se hubiera ido con nueve en mano encima, le hubiéramos hecho Pudding y luego de cinco, de cinco, de cinco, de seis, de cinco. Y ahí lo dejamos pelado, pelado. Y aquí, aunque se hubiera defendido, es eso. Aunque ese en el rush fuera un Ayamato, hace Yamato, nos mataría un target, luego nos defenderíamos del ataque del líder y tenemos cuatro ataques para quitarle dos vidas. Con lo cual, estamos muy bien. Pero bueno, esto es un poco lo que es estrategia agresiva. Es lo que hay, no tiene mucho más, así que nada. Vale, pues ya estamos aquí. Última de las partiditas. A ver, estamos jugando con Luchi, pero creo que aquí, pues, anda, mira. Ok. Pues ya está bien. Kipeamos, ¿no? Sí, a ver, hay que ir con cuidado que como nos ponga presión, pero bueno, con las dos rebequitas apuntaremos, sí. pero es eso, esto, Luffy del ST14, Moria, es más o menos la misma cosa. ¿Pasamos? Increíble turno. A ver, ¿no ha habido flampe de turno 1, que creo que es la primera vez que pasa en cinco años? ¿Para adentro? ¿Me mira? No, no. Ya, ya, ya. A ver, ¿qué hace? A ver, pasar turno, no tiene mucho más que hacer. Aún no existen los costes cero en One Piece. Ah, Jugables. Lo meterías así, vainilla, y a chuparla. Primero, pegaría de cinco seguro, para ver qué traseamos. A ver, a ver, caco. Luego nos vamos a seis. A ver, lo más probable es que te haga Gedatsu. Hmm. Pero, quizás yo haría a Rebeca y cogería el... El caco. El caco, sí. Me parece bien. Y no bajamos nada. No, no bajamos nada. No sé nada, porque si te hace Gedatsu ahí, no tenemos... A ver, que seguimos sin tener forma de responderlo, pero si lo bajamos luego, pues... No, Vani es... Rebeca, ¿no? No sé si hace eso. Sí, sí, claro. Pues ya está. Los Tempest Kick en este matchup son muy importantes. Aunque ahora llevamos el Ice Age, porque ya no está el State, pero aún así es de las mejores cartas. ¿Qué vamos a tener? Anda, mira, un Sabo. Sí, aquí le puedes pegar tranquilamente. Bueno, puedes hacer Sabo primero, por si te entra un Spando. Y total, tiene el Anticao. Sí, sí, por eso. No, un Jusju. A ver, siguiente turno... El Luchi seguro que lo tiras. Casi ya lo tenemos en el trash. Pues para mí, para. Y creo que... Sí. Y creo que este también. ¿Este? Sí, el Spandine. Y pegamos de 6. Y pegamos de 6, sí. Ya aquí... Otro Luchi, perfecto. Ah, ya tenemos 3 CPs en el trash. Ya van 6 cartitas en el trash. Esto es lo siguiente, 8, con este 9, con que se vaya nomás al trash, Tempest Kick ya funciona. Pues ya está. Ahora hay 6, ¿no? En el trash. O sea, si tiramos... Uno, o sea, pues entonces aquí, lo que podemos hacer... Aquí viene Gedatsu, pero Gedatsu aquí no tiene sentido. ¿Qué? Sí. Pero bueno, es que tampoco vamos a... O sea, es un coste 5. Nosotros vamos a 8 dones, queremos activar el Jack. Quizás aquí, lo mejor que podemos hacer... es... Tirar una carta... Bloquear... Para tirar una carta, si bloqueamos y... Bloquear y juzjuz, creo que es la tal, ¿no? Sí, lo que pasa es que nos quedamos muy altos de vida, pero bueno, él como está a 2 y se va a ir a 1 ahora, no nos preocupa tanto. Pues sí. A otra cosa, ahora en este matchup con el Jack, el Jack es un coste 11. O sea, no tengáis miedo a que el Katakuri os lo mande a vidas, porque no puede. Ok, ¿Va a hacer una mierda? Sí, sí, se lo damos y ya está. Y no tenemos ni que gastar el Tempest Kick. Jack, giro, ciclo y fuera, ¿no? O sea, pego primero. Primero Pase... Bueno, es lo mismo, por si sale el Spand, P5. ¿Puedo jugar el Jack primero? Sí, hazlo primero, sí, porque total... Con 11 no llega, con nada. Espera, espera. No, no, no. O puedo hacer Moria. P5, primero. P5 primero, por si sale algún trigger. Se me ha ido. El Tempest. Puta mierda. Vale, pilla. No hay trigger. Ah, sí, sí que hay trigger. Vale, a ver si eso es lo que decíamos. Ahora podemos hacer... ¿El Moria cómo está ahora mismo? Moria, sería de... No tenemos... No hay reductor, la Shuru está en mano, hay que tirar... Vale, pues no, hacemos Jack y ya está. Jack in... Enonami o Jack Shuru y limpiamos esto. No, enonami. Enonami no, sí. tiramos un caco, tiramos un caco aquí. Caco, sí. Y pasamos. A ver, aquí ya sí que tiene que... Vale, pelota. Ahora tiramos aquí la Shuru, ¿no? Para tenerla en el tras con Moria. Es que aquí paras el de 6 y te comes el de 7. Vale, aquí es Moria, Rebeca, Spandin... Bueno, Moria, Rebeca, Suru, Rebeca saca Spandin, Spandin saca Luchi y limpiamos. O no, hay que ver, es solo un cueste 4. Tú tienes que centrarte en limpiarlos. O sea, ese... Podemos mirar detrás dearlo a cabezazo, ver si se quiere dejar el carta, o sea, no es una amenaza real. Si ahora gastamos mucho... A ver, que por poder podemos pegar simplemente y caco. Podemos pegar y hacer cacusabo, por ejemplo, alguna cosa de este estilo. Es que hay que tener en cuenta que luego, si nos bajan un A y no lo podemos sacar, porque el combo del Spandin explica muchísimo atrás. Sí, a ver, yo haría... a ver el trash, o sea, es... vale. Sí, a ver, te puedes plantear hacer... Pego de 6, menos 1, Kuzankaku. A ver, Kuzankaku no, porque Yamato te pone muy fuerte. Puedes pegarle de 6 al Franky y hacer simplemente Kuzankaku. ¿Fluck? Bien. A ver, ¿qué haces? Da mi cartita. Da mi cartita. A ver, si te lo da habiendo entrado el Brook en el trash, entonces podemos plantear aquí si hacer Moria. Pero ahora con Rebecca Brook, que eso tiene más sentido que hacerlo con el... con el Luch. O sea, tiramos Moria, Rebecca, eh, Surubrook. Sí, eso sí que lo podemos hacer. Le doy. Sí. María, Rebecca, Surubrook. Surubrook. me siento mal, me siento sucio. Lo estoy haciendo por el vídeo, pero me siento mal. No hagáis esto en casa. Está mal, está feo. Hacedlo, hacedlo. No seáis así. Hasta tonta de mierda, tío, qué asco de bicho de los cojones. Aquí creo que da un poco igual lo que hagas porque te va a hacer llamato siempre. Así que... Si le das Rebecca, te va a matar al otro, pero sí, dale Rebecca por si hace cualquier otra cosa. Por si es muy malo. Bueno, que da otro. Ok. Rulé. Ok. Está un poco jodido. Aquí irías a limpiarle ambos con el combo de luche. No. Aquí te puedes proteger en Moria de una bola, puedes bajar el Kuzan. Aquí sí que haría Kuzan Sao, seguro. Y no pegamos, ¿no? Pegaría de seis. Lo primero. ¿Kuzo? Es que ya tengo... Sí. Sí, sí. Sí, mío. Aquí le meto el menos. A la Brulé, a la Brulé. Que tenga miedo. A ver si así dice... Bueno, pues la bloqueé. A ver, que sí es medio... Lo puede comer sin tampoco mucho problema. Ya, estaba concentrado en el game y no he leído el chat. Pero eres famoso, ¿eh? Eres mafioso. Vale. Mira, te ha dado la Brulé, ¿no? Pues ya está, perfecto. Ya no hace falta girar el Moria. Porque ahora sí que es lo que hemos comentado en el vídeo, que aquí no tiene sentido pegar. Hacemos Kuzan Sao y Al. Ciclamos... Y el Mepo al Trash. Ahí tenemos el productor gurú. Sí. El Mepo con Luch y Sevan. Lo voy a poner aquí. Y... Le pasamos turno. Y el siguiente turno le reviento la cabeza. No le hemos dejado ciclar la habilidad aún ni una vez, ¿eh? A ver, ahora no ha ciclado porque no ha querido. Bueno, pero porque... O sea, esto es lo de siempre. O sea, nosotros sabemos que obviamente no podemos hacerle nada. Pero él no lo sabe. Él solo ve unas cartas del revés. Ve que ahí tenemos ocho cartas y ya está. Sí, el menos uno, ha dicho, hostia, que a lo mejor me la mata, me quedo tal, me pega con Moria. Que me la pillo, no sé qué, me la mata con el Brook y al igual no tiene nada de counter, yo qué sé. ¡Ostras! Este sabe, sabe cosas. nos han pillado. Nos han pillado. Uy, ¿qué hace? Estoy aquí, a ver, miramos nuestro trash. ¿Alguien tenemos? Vamos a poder hacer el Rebeca, Spantine con el Luchi y Helmepo y con el Tempest Kick y el líder es un menos siete. Con lo cual ya estaríamos matando una llama a todas. Lo que no estamos llegando ahora mismo es al... Al Ace, ¿no? Al Ace, pero tenemos ese Kuzan que es literalmente inmortal en mesa, con lo cual... Si bajara un Ace, llegamos también la mar de bien. De hecho, si sacara un Ace... Va a venir el Ace. Aquí giras el... giras el Sao. Si te pega de seis a seis, le damos cualquier mil y luego si viene el Ace... ¿Qué mil le tiras? Yo le tiraría el Spandina. Ahí está. Y bueno, vega. Y lo dejas ir y chao. Vale, y ahora aquí estamos en el punto de en él tiene dos vidas. ¿Para qué vamos a quitarle vidas? Le ponemos un doncito al Kuzan. De seis al Gedatsu menos cuatro al otro. Y a pedirle cartas. Y ahora tiene... Ocho. A ver con cuántas ha sacado. Podemos hacerte en Pesquikaku. O... Moria. Dependiendo de... No, creo que nos da, ¿eh? Nos da con... Con el trash. O sea, tú harás... No, si hacemos Moria... Tal, sí. Donal Luchi. Seis más otra vez. Y efecto. Y menos uno al... Oye, que nos vamos a dequear, ¿eh? Que no, porque ahora... Esta es la gracia de Luchi. Ya no se lo digo bien, coño, coger. Ahora vuelve las cartas al deck. Y empezamos a contar cartas. Vale. Van cayendo los contes. Y ahora de nueve. Adiós, que da true. Bueno, ojo. 2000-2000. A ver, te lo firmo, ¿eh? Psss. Dame cartita. O cartita, o cartitas. Han besado el turno con ocho, ¿eh? Si lo defiende, se va a quedar con cuatro. Worth. Esto está ya en cinco, ¿no? Sí. Y lo defiende. Y se queda con tres. Tres. Pero ya está. No hay counter-2000. Hacemos Moria con Rebeca. Y Helmepo. Rebeca. Me quita. Helmepo. Ahí está Helmepin. King por Zuru. Perfecto. Aquí vamos Helmepo. Helmepin. Aquí. Cogemos a Spandine. Spandine. Spandine en el sitio del Mepo. Correcto. Usamos. Nos devolvemos un Luchika y tres, supongo. No, no, no. Aquí lo mejor es devolver Tempest Kick siempre. Bueno, sí, pero me refiero a que hay que devolver tres. Y cuantos 2000 hay, podemos devolver una Califa y un Kaku. ¿Kaku o Jusku? Kaku-Kaku, que Jusku es un 2000 que podemos recuperar. Y ahora clicamos en Luchy. Entra por el Spandine. Sí, devolvemos los Morias, los Jax, todo lo que nos haya. Primero Moria, ¿eh? Lo primero de todo es siempre Moria. Son desconocidas. Creo que hay uno por ahí. Sí, aquí está. Y Kaido Jack o Isho Jack o... Sí, puedes hacer Jack y Kaido o algo así, sí. Vale, y matamos al 6. Y pasamos turno. A ver, ¿podríamos haber matado el Guedaz? Sí. No, no, no. Era mejor pedirle carta. O sea, 6.000 allí nos daba. O sea, tenemos dos 9.000. No, sí, estaba pensado por un segundo, pero sí. No, 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 no. Si quiere hacer bola, solo puede jugar por cuatro dones. Tenemos un bloquer. Y le hemos bajado la mano de 8 a... O sea, es que es lo que hemos dicho. O sea, le hemos bajado de 8 a 4. Y aparte ahora, si quiere hacer Ace, no va a ciclar. Porque no se va a poder curar. Si le quiere dar Rash. Pero es eso. No Moria, no Win. Así, Valdé, que el de Neles no Ace, no Yamato, no Katakuri, no Win. Eh, counter. Sí, aquí... Vale, aquí hay que ir un poco con cuidado porque ahora ya sí que no tenemos nada gordo. Eh, si le das este Helmepo. Porque si... Si nos baja un Ace y lo deja de pie, no lo vamos a poder matar con Kaku. Son 3... 6... 8... Aunque bueno, si te baja un Ace, nunca te va a matar el Kuza. Así que sí, le puedes dar el Helmepo. Sí. Ahora, si ataca de 6 con Gedatsu, le vamos a dar la Shuro. ¿La Shuro o la Califa? La Shuro. Ok. Porque la Califa, en un momento dado, nos puede ayudar a ciclar y es un bicho más en mesa. Para este spot. Va a caer Yamato. Sí. Pues entonces bloqueas para que le caiga la Yamato a... Aquí. Aquí, sí. Y así por lo menos mantenemos el Luchi. Lo bueno es que no se cura. No cura. Y Yamato son 3... Sí, con Shuro llegamos. 5, 4... 5, 4... Ah, no llegamos, ¿no? Sí, sí. Ahora, con el efecto de líder 6 se me había olvidado. Pero lo vamos a hacer distinto. Vamos a pegar de 6 con el Luchi. Al Gedatsu. Ahora ya ha prendido. Ahora pegamos de 5 a vidas. Porque le vamos a amenazar Lethal. Tito y aquí. Rebeca y Jack. Se la pilla sin miedo. Pues 9 más. Ahora aquí, aunque cicle, lo vamos a dejar a 0 vidas. Y ya nos va a ser mucho más fácil a nosotros acabar el turno que viene. O no, porque es muy bueno. O no, pero... Diclado eso, pero ya está perdiendo cartas. 9 más. 9 más. Que gaste la Brulí. O no. Sí, sí, sí. A ver, aquí la va a gastar 100%. Vale. Y entonces ahora hacemos Tempest Kick. Hombre, qué bueno soy, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no sé si te renta tanto, ¿eh? Creo que aquí es mejor hacer la otra play por bichos en mesa. Hacemos Califa. ¿Califa? Sí. La verdad, Califa tiene un efecto muy chulo. Ya, robas los traseados. Tiras el Spandam. Sí, y otro más. Tiras el Spandam y el Luchi. Y ahora le das menos 2. Ahora ya mató. Y ahora es un 3. Y lo matas con Kaku. Kaku, Kaku. Y me devuelvo el Tempest. Tempest. Y... Aquí devuelve... O sea, aquí puedes devolver un Luchi y un Spandine. Ah, son 2. O sea, un Spandine después ya está. Y un poco GG, ¿no? Y ya estaría. Y ahora seguimos con la mano preparada para otro Moria. A ver, creo que aquí ya es pegar. Bueno, por si acaso, pueden salir muchos triggers. Lo contra el Bachelet va a ser eso. O sea, fue lo que juegue. O sea, pegaríamos de 5-5. Y si los va parando de mano, que lo pare. Y luego volvemos a hacer otro Moria. Y ya está. Pues ya habéis visto un poco cómo va. Cómo va. Así que... Sin muchas más cosas. Ahora le digo que sí. A ver. Ya habéis visto un poco que Enel es bastante... Cómo decirlo. Cantado en el sentido de... Vale, te pega de 5-5 con el líder. Va a venir un Ace. Te pega de 6-5 con el líder. Va a venir una Yamat. Como mucho te hace bola, bruleo o tal, pero... Sí, pero si te haces a Splash, es lo que hemos dicho siempre. O sea, estás súper contento, estás súper feliz. Te da igual todo. Porque no está haciendo nada en mesa. Entonces, siempre. Si pegan de 5, hay que jugar en torno a Lace. Si pegan de 6, hay que jugar en torno a Yamato. Si pegan de 7, hay que jugar en torno a Katakuri. Y ya está. Y aunque jugamos en torno a eso y luego no nos bajen eso y nos hacen cualquier otra cosa. Como dice Versus. Nos pegan de 6 y en vez de hacernos Yamato nos hacen bola, brulee. Oye, damos palmas. O sea, no hay un coste 9-9000 ahí que nos pueda atacar. La cosa es que no te vas a morir nunca. Pero bueno, a ver. Ya hemos visto un poquito todos los tipos así, por así decirlo, de principales de game plan que puedes tener contra Enel. Teníamos el Starf, teníamos la versión un poco agro y utilizando el standing cuando haga falta. Y luego tenemos el jugar negro, limpiarle toda la mesa y que no pueda jugar. Tal cual. A ver, la última no me gusta. Es de ser mala persona, pero funciona. La última es la más guiable. Pero nada, ya espero que la guía os haya servido. Gracias a Izzy, como siempre, por pasarse a echarme una mano. Tenéis su canal abajo en la descripción, que está a puntito de llegar a los 300. Así que id a darle al botón de suscribirse también a su canal. Que vais a tener bastante contenido también por ahí. Y poquito más. No sé si tienes algo más que decir tú. No, pues... Gracias por invitarme a hacer el vídeo. La verdad que ha quedado bastante bien. Es muy entretenido. Si a la primera no la habéis piado todo, no pasa nada. Es un vídeo que se puede volver a ver, sobre todo la parte del inicio y luego como parte práctica los games. Que creo que en todos los games se ve más o menos claro todo lo que hemos hablado. Y lo de siempre, que si aún así tenéis cualquier duda o cualquier cosa os podéis poner en contacto con Versus o conmigo para intentar resolverla y que no hay ningún problema. Y nada, pues eso. Muchas gracias que eso es lo que ha dicho Versus. Que le hagáis caso, que os paséis por mi canal también. Sí, si os gusta más el competitivo full meta ahí vais a tener bastante cosa. Y nada, eso es lo que decía. En comentarios no os podéis poner cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado del todo claro o que no hayáis entendido por comentarios. O me podéis contactar por Discord, como siempre. También tenéis mi Twitter abajo en la descripción. Y poquito más. Nos vemos en el próximo. Adiós. Chao.